Salamandras, Salamonkis, ¿cómo están? Y bueno, chismenautas que no se han suscrito al canal, bienvenidas y bienvenidos, vamos al grano. Ustedes me pidieron esta entrevista de un tal Fredo con una señorita, se llama Odette Salmón. Recuerda que en la página adriansalama.com está toda la información sobre cómo tomar terapia conmigo, cómo asistir a mis retiros, no son espirituales, son retiros psicoterapéuticos en donde literalmente trabajas más o menos como 50 horas de terapia, o sea, está bastante fuerte. Está el curso pareja, está el curso de ansiedad, que no tienes que comprar el curso de ansiedad, hay un webinar completamente gratuito para que tengas hoy las herramientas que necesitas para no tener ansiedad. Y bueno, mis amores, ahora sí empecemos con el chismecito de esta mujer llamada Odette. Y bueno, mi querido y hermosísimo Fredo, ¿qué algún día te dejarás entrevistar? Yo lo sé, yo lo sé. Una semana más, un chismecito más. Ok, empecemos con lo básico, ¿no? Lo básico, esta posición, ¿no? Cómo se agarra, una posición completamente de inseguridad, ¿no? No es fan de tener que ir a contar su vida, obviamente se le nota perfectamente, el cómo aprieta los labios, una sonrisa completamente fingida, no está a gusto, no está cómoda. ¿Qué digo? No me preocupa en absoluto, porque si algo tiene este señorrón que ves aquí, es que en cuanto él empiece, va a empezar a empatizar. Tomás, y ¡eh! ¡Qué emoción! Está con la mismísima. ¡Ey! ¿Quién es esa random? Pero ¡eh! ¡Ariana Grande! Si tiene un aire, va. Si tiene un aire. ¿Me costó tanto no traerla? Cuando dice, ¿me costó traerla? Protección, ¿no? O sea, se aferra aún más, protegiéndose hasta con la pierna, porque sí, parece que va a hablar de cosas difíciles. O sea que, si no lo has visto, prepárate para escuchar cosas difíciles. ¡Ay! Es que... Está fuerte, está fuerte. Está fuerte, está difícil, pero siento que esto es más allá de todo lo que vaya a pasar después de este capítulo. Entonces, está bien, está bien, va. ¡Ay, hermana! Yo sé que esta historia va a estar muy fuerte, así que voy a prender a mi purificador Dyson, porque... Me encanta porque es purificador, humidificador y aparte... Ya sabemos quién patrocina. Te refresca. Se siente ya. Se siente, ¿verdad? Ay, que bueno, porque va a estar fuerte. Oye, ahora decías, estás rándome que claro que no eres súper conocida, cállate. Pues nomás en mi casa. Bueno, hasta ahí ahorita después. Vamos viendo, vamos viendo. Desheredado a la chingada. Ha desheredado a varios después de ese pote. O sea, no se preocupen. ¿Ves cómo la posición sigue siendo congruente? Aunque hace algunos cambios, observa la pierna. Esto que ves aquí en el pie, cuando normalmente el pie lo pones hacia arriba o lo pones como si fueras a frenar en el coche, muchísimas veces tiene que ver con el proceso de, tal vez, detenerme, ¿no? Como una forma de su cerebro decir, ¿estás segura que quieres hacer esto? Y tú, de todas maneras, estás con Fredo, vas a soltar la sopa. Yo voy a comprar una casa y la voy a optar a todas que dijeran. Deberíamos, ¿eh? La casa Fredo. La casa Funas. La casa Funas. Oigan, para la gente que no es del medio, para la gente que vive bajo una piedra o que es de otros países, ¿quién es eso de Salmón? Pues, una muchachita que hace streams de cocina. Bueno, en pocas palabras, hago contenido rancio y variado. O sea, a todo le doy, pero nada le atino, hija. Entonces, pues, ahí está. Me gustan los videojuegos, el maquillaje, la cocina, hablar boberías. A veces la hago hasta de psicóloga. No soy psicóloga, pero mira, me tengo ahí mis ratos de quedar. Reflexivos. Reflexivos. ¿Y en qué plataformas te gusta más streamear? Pues, me encanta ver esta posición que hizo, de abrir, está bien bonito porque es una forma como de abro, ¿no? Abro, ahora sí mi corazón para ustedes, porque ya empieza a hacer este acercamiento de quién soy, lo que me gusta, todo eso. Últimamente estoy haciendo mucho TikTok Live. Me encanta TikTok porque hay muchísima gente, entonces es más variador y normalmente mi nicho era como Twitch. Pero ya es como videojuegos, nadie habla, tú concentrado, pero en TikTok es el chisme. Y así, entonces ahorita mi plataforma número uno es TikTok y luego de Twitch. De hecho, estabas recientemente en vivo, me saliste y yo, recuerda que vamos a grabar la próxima semana y tú. ¡Gracias! Gracias por recordarme el trauma. Ay, no, recuerden que este podcast no es para afundar a absolutamente nadie. Si usted conoce a alguien de las personas que vamos a hablar, no le voy a tirar hate. Como ya le caga, tiene que decirlo. Las posiciones de Fredo cuando lo tiene que decir. Mira, cortando, ¿no? Ya, no estén jodiendo. Esta es una posición de estar cortando, ¿no? Me vale madres, pegándole. Ni la ande mencionando, ni nada. Es una historia, es un testimonio de ella. Va a contar su experiencia y parenle de contar, ¿ok? Claro. O sea... Y eso también. Esta posición de las manos, también como... Ahí está, esa posición. No estén chingando, ¿ya? O sea, ya, ya. Ya, no estén jodiendo. Es esto, ponlo así. ¿Qué está haciendo? Es un ya, ya, ya. No molestes. ¿Ok? O sea, independientemente de lo que vaya a platicar, soy más que esto. Es parte de mi historia. La... Lo quiero abrir y lo quiero hablar por temas personales. Lo quiero hablar porque es algo que aún le duele. Mira los puños. ¿No? El puño ni siquiera bien cerrado. O sea, es algo que incluso le quita energía. Que tenga las manos así, ¿no? Es una forma de dolor, ¿no? No puede ni apretar bien el puño. Entonces, va a ser un tema... Va a ser temas complicados. Dice... Hoy sí me dejó... Hoy sí me dejó el patrón verlo en vivo. ¡Ah, eso es todo yo, Selin! ¡Qué buena onda! ¡Chingo por el patrón! ...más personales de los que ha escuchado el de hablar es sanar. Entonces, me ha ayudado bastante. Y como me ha ayudado a mí, siento que le va a ayudar a alguien más. O por lo menos va a quedar un mensaje de una... Fíjate que hablar es sanar yo no lo considero cierto. Yo considero ser escuchado es sanar. Ser escuchado con atención. Ser escuchado con amor. Que es lo que buscamos hacer los psicoterapeutas. No todos, pero buscamos hacer eso los psicoterapeutas. Porque tú puedes hablarle al aire y no vas a sanar nada. Pero saberte reconocido o reconocida por una persona a la que de verdad le estás interesando tu historia. Que quiere conocer más. Que quiere entender el porqué de tu vida. Eso es muy sanador. No hubo otra forma. Pero soy más que esto. Créanme, no soy ni pobrecita. Ni nada de eso. Todo lo que estoy hablando, yo ya lo hablé con las personas implicadas. Ya se ha hecho el intento de hacer las cosas lo mejor posible. Hay mucha vergüenza en ella. Mucha vergüenza y mucha culpa. Pero mira, aquí incluso el cómo aprieta los labios, ¿no? El cuando está hablando de esto, los ojos se van hacia arriba. Como que tratan de no ver la cámara. La posición es 100% de protección. Es una posición fetal, ¿no? Está como en una posición de cuna. Y esto está hablando de que le duele. Y le duele bastante. Pero no me sabría bien que después de esto hubiera un problema. Esto nada más es parte para que sientas, no te sientas sola respecto a... Aquí, no te sientas sola y lo que acaba de ser es muy bonito. Ella sí está siendo honesta. Eso no te sientas sola y abre su corazón. Muy inconsciente, pero abre el corazón. A esto, porque lo viví muchísimo tiempo sola y no es nada agradable. Y obviamente el tallarse las manos es una forma como de sanar. Como de darse cariñito, ¿no? De shh, shh, shh. Todo bien, todo bien. Va a estar bonito. Pero sí, se ve claramente que hay mucho dolor todavía. Oigan, ya casi mil personas y nada más 300 likes. ¿Dónde están mis perros likes, señores y señoras? Pónganse a dar like, vale. Vale, entonces espero que lleguemos a algún punto. Sí, que puedas ayudar a alguien que pueda estar... Espero que se pueda llegar a algo. O sea, algo así como una forma muy bonita de decir, espero que mi historia le sirva a alguien y que mi historia no solamente sea para que me vean como una víctima, sino para que me vean como alguien que realmente le importa. Y luego, ¿esto qué hace? Por eso les digo que me da sensación de ganas de ir a cuidarla, ¿no? Hasta se hace chiquitita. O sea, ve cómo estaba y se hace chiquita. Pasando por ello para que sane, para que lo entienda y que pueda como aprender del testimonio más. Incluso hasta... No sé si lo notas, pero ve la garganta. Hasta traga saliva con fuerza. O sea, le está doliendo y le está doliendo mucho. Aprender del testimonio más que investigar, indagar y... Claro, que es algo muy común. Entonces, creo que es tan común que la gente lo normaliza. Creo que es tan común que la gente piensa que nunca va a parar. Pero siento que entre más alcemos la voz, entre más hagamos cambios, entre más seamos conscientes del problema, ya no haber tanta víctima sola, callada, sufriendo. Entonces, pues para mí es eso. Bebé, aquí estoy. Sí, gracias. Este es un espacio seguro y créeme que la gente que ve este podcast te va a abrazar como a todas mis invitadas y va a escuchar tu historia con muchísimo amor y muchísimo respeto. Ay, esperemos. Gracias. Sí, pero bueno, empiezo. Y los que no, ya saben a dónde se pueden ir. Eso. Antes de comenzar este capítulo, me gustaría... Segunda hermana de cuatro hermanos. Tengo una hermana que tiene 31. Yo tengo 24. Tengo un hermano de 20 y una hermana de 14. Entonces... Uy, ahí se le está quebrando la voz y apenas se está empezando a hablar. Entonces tiene que ver con temas familiares, por lo que estoy escuchando. Porque está hablando de la familia y empieza a quebrar la voz, lo más seguro es que es un tema familiar. Vamos a ver. Son teorías. Aquí venimos a hacer un montón de teorías. Dice Leslie. Hola, Doc. Siempre lo veo a sus videos y me gusta demasiado y aprendo mucho. Un saludito. Ay, qué bueno, mi hermosísima Leslie. Qué bueno que les esté gustando este canal que habla de salud mental con chismes bien divertidos. Y recuerden que aquí venimos a pasarla bien. Quien venga a sentirse mal o a tirar popó, pues lo vamos a jalar la cadena, como siempre hacemos. Antes de que llegara mi hermana, mi hermano y mi hermana, nos tocó a mí y a mi hermana mayor lidiar con un tema personal de violencia familiar y alcoholismo. No, no es que sea yo un genio. No, no es que yo haya visto esto. Es que cuando tú sabes escuchar a la gente, cuando tú sabes escuchar a las personas que quieres, cuando te interesan los seres humanos, como a tu servidor. En cuanto empiezas a escuchar la voz, no lo que se dice, sino cómo se dice, te das cuenta para dónde van las cosas. Respecto al alcoholismo, ¿era con mi mamá? Las manos. En sus dedos. Cuando hablamos de un alcoholismo maternal, estamos hablando muchas veces de, en alcoholismo se le conoce como borrachas de buro. No sé si en el caso de ya sea una, su mamá haya sido borracha de buro. ¿Qué significa una borracha de buro? Esto significa estas madres que en cuanto los hijos están disque dormidos o más fácil descansados, se pueden a tomar muchísimo como para reducir la ansiedad. Recordemos que todo alcoholismo, toda adicción es un problema de emociones y no de sustancias. Como es alcohol, puede ser con otras drogas. Lo que pasa es que el alcohol es uno de los más sencillos de conseguir porque los que lo literalmente en cualquier esquina consigues alcohol y es socialmente aceptado. Entonces, es interesante entender que cuando es mamá quien es la alcohólica, cuando no es papá, que es lo más como típico, lo que más se ve, pues duele un chingo más. Porque es, ¿qué pasó? Si tú eres la que se supone que nos iba a defender, la que nos iba a cuidar, la que todo amor, o sea, la que no se debería de hacer así, pero debería ser una pendejada porque al final es una enfermedad. Y como es una enfermedad, le puede pasar a tanto mujeres, hombres o quimeras, o sea, la enfermedad de la adicción o alcoholismo no va a tener como un predilecto, ¿sabes? Le puede pegar a cualquiera, estrato social, estrato económico, estrato cultural, estrato religioso, de raza, de lo que quieras. Entonces, que se quede muy claro, ¿va? Porque de pronto vemos como que, ah, porque fue mujer, está peor. Es una enfermedad, no importa si es mujer o hombre, o sea, pero es que se ve peor, porque tu cerebro sea chiquito no significa que los demás tengamos que hacerlo, ¿sabes? Entonces, mi querida Carla dice, ya lo extrañaba, Doc. Ay, muchas gracias, mi amor. Aquí andamos, aquí andamos, estamos bien contentos. Yo también estoy bien feliz de estar con ustedes, honestamente. Pero regresando al tema, ¿no?, de Odette, que sea, que sea el tema de mamá, socialmente es más doloroso. Pero no significa que porque mamá no debería, significa porque no es algo típico. Mi mamá y mi papá era abusador con ella, entonces, este, en cuanto yo nací, mi hermana, a sus poquitos ocho años, con la capacidad que tiene una niña de ocho años, se hizo cargo de mí, junto con. Wow. Wow. Normalmente, cuando escuchamos que hay una persona que es adicta, escuchamos una persona codependiente, no van muy de la mano. Pero que el papá haya sido un abusador, habla de que posiblemente la adicción y el alcoholismo de la mamá sea para sostener una relación violenta y aguantarla. Mira, si en algún momento del podcast o de la reacción te empiezas a sentir incómoda o incómodo, empiezas a conectar mucho con ella, te recomendaría parar, ponerte a ver otra cosa y luego regresar. Porque seguramente vamos a escuchar cosas fuertes. Con mi abuela. Mi mamá tenía unos problemas, unos temas ahí con el alcohol, entonces no estuvo presente muchísimo tiempo. Entonces, mi abuela y mi hermana fueron las que fungieron como mi mamá. Ahí está el dolor. El dolor viene del abandono. Aquí tienes incluso hasta la posición de vergüenza, ¿no? Aprieta los labios, la mirada hacia abajo, las manos agarrándose, protegiéndose, las piernas hacia adentro. Es una mujer que se sintió muy abandonada. Entonces, pues los tratos de una niña de ocho años de que muchas veces me tocó escuchar a mis familiares como queriendo arreglar el asunto, pero era más agraviante de, es que ya no podemos contigo, es que ya no podemos con tu hermana. Y luego llegó mi hermano. Ya no podemos con ustedes. Entonces, era siempre constantemente repetirnos de que te vamos a echar al lift. Te vamos a echar al lift. O sea, en la violencia no solamente paró con la mamá, incluso la mirada, esta se llama mirada de las mil yardas. Este estrés postraumático, este tipo de mirada, porque es una mirada muy abierta. Mira, una mirada muy abierta. Hay personas que la llaman como mirada de loca. No es de loca. Es una persona que ha visto y ha sufrido demasiado dolor. Y entonces es muy normal poner este tipo de miradas o este tipo de rostro, porque está hablando ella de cómo su propia familia, la gente que se supone que debería de cuidarte, como cobardes que eran, es como, ah, pues ya son demasiado, ya no podemos con ustedes. Y es como, ¿quiénes son los adultos? Porque si ustedes son los adultos y son familiares, lo siento, pero tienen que ser responsables. Lo que no puedo hacer mi mamá o lo que no puedo hacer mi papá, lo siento, pero ustedes tienen que hacerse cargo, por eso somos familia. Hace poquito fui a una barbería, ¿no? Se nota. Y hay una frase de la barbería que me gusta mucho y dice, la sangre te convierte en pariente, pero la lealtad te convierte en familia. Me gustó mucho la frase. Creo que es una frase más del norte, pero muy real. Es donde escuchas a Oded y dices, ¿cómo es posible que un adulto le diga a una niña de 8 años, o a niños de 8, 4 y 2 años, de los vamos a mandar al DIF? ¿Qué clase de violencia es esa? ¿Qué clase de pocos huevos son esos? ¿Qué poca capacidad es ser responsables como adultos? O sea, es tu familia pendejosa, ¿sabes? No se hacen esos comentarios. Y si haces esos comentarios, ¿qué clase de animal eres para no tener la capacidad de madurar, que te desciendan los testículos y que parezcas un hombre, o que parezcas una mujer, y digas, oye, pues voy a hacer cargo de lo que mi hermana a lo mejor no puede? A mí se me hace horrible, o sea, de verdad horrible un tema así. Entonces ahí empezaron mis temas de ansiedad, porque mi mamá no estaba tan presente. Era una mujer, este... Enferma. No podía ser presente si estaba enferma. Mamá soltera. O sea, iba y regresaba con mi papá. Entonces... ¿Se acuerda a la víctima? Era, sí. Quiero que sepan que mi familia, y lo voy a hablar... ¿Ves cómo estás súper avergonzada de lo que está diciendo? Como si ella fuera responsable. Y claro, a la respuesta de la familia de la mamá, que la trataban como si fueran un estorbo, lo que va a hacer que tu autoestima se vaya a la mierda, tu concepto de ti misma se vaya a la mierda, la imagen que tienes de ti mismo como si fueras un estorbo. No dudo que esta mujer, tan hermosa como es, tenga un síndrome del impostor brutal, niveles de ansiedad altísimos, puesto que fue, dice... O sea, fue educada desde la violencia y la escasez. Y es muy raro que alguien pueda sobresalir y tener éxito, tanto emocional, financiero y personal, con esos tipos de desventajas, vamos a llamarlo así. Me dijera Marlene, qué gusto verte, dice 44 grados de Monterrey. ¿Qué les digo? Ustedes ya lo conocen. Yo 44 grados ya me hubiera mudado de país. O sea, ya. Desde mi parte, desde lo que yo he visto, probablemente no, pero han sido como estas generaciones de abuso y abuso y abuso, donde no se corta, donde no hay un cambio. Entonces mi mamá, mi abuela, mi hermana, son como... Era así como, pues, me tocó este hombre, me tocó esta vida, y ya no hay más que hacer. Y es impactante, ¿no? Porque literalmente se aprende, se aprende a ser víctima. Esas son las cosas terribles. La mamá desde una enfermedad, ¿no? La abuela de la de Odette, ¿no? La mamá de la mamá de Odette, pues seguramente también sufrió de violencia, ¿no? Intrafamiliar. Se pasa hacia abajo, la mamá lo vive. Se pasa hacia abajo, la hermana mayor de ella lo vive. Y esta idea de que es que así es, pues es que así es. Muchas veces es como, ¿por qué no hacen algo? Es que si toda la vida lo vivieron, si toda la vida comieron pasto, pensando que era ensalada, y un día alguien les dice, es que eso no es ensalada, eso es pasto, es que toda la vida lo pensaron así. O sea, por eso es tan horrible cuando nos ponemos a dar como de, ¡ay, deberían de hacer esto! Sí, desde tu privilegio. Y la realidad es que no cualquiera puede, no cualquiera puede sacar este tipo de privilegios. Entonces, sí es complicado. Daniela dice, saludos desde Garfield, New Jersey. Qué chido nombre, ¿no? Que se llama Garfield. Muchas gracias, Daniela, hermosa. Un saludo a todas las personas que nos están viendo desde cualquier parte del mundo que no sea México. Y a los mexicanos, también un saludo. Vayan a votar este 2 de junio, cabrones, vayan a votar. Aunque sea por nadie, pero vayan a votar. Dice Karigom, ¿sí existe el síndrome del impostor? Es que un terapeuta me dijo que no y que era puro marketing. Híjole, primero averigua si tu terapeuta tiene credenciales psicoterapéuticas, o sea, una maestría o especial en psicoterapia, y si es o no es psicólogo. Porque cualquier animal, y perdón que lo diga de esa manera, pero cualquier animal sin cerebro oligofrénico que se le ocurra decir que el síndrome del impostor, mejor conocido como el efecto Duny-Kruger, que es un efecto no solamente conocido, sino además altamente estudiado, diga que es puro marketing, es porque ese terapeuta seguramente carece de conocimientos terapéuticos. Cámbiate enseguida. Silvia, gracias por donar al canal. Diana dice, muchas, muchas gracias por sus lives y sus terapias. Hay un placer, mi querida Diana, yo amo lo que hago. Entonces, este... Ay, de las manos, ve esta parte de ponerse en modo guerra, poner las manos así, apretarlas, es una forma de, híjole. Mi mamá, este, decide separarse ya por completo de mi papá. Fueron las cosas lindas por unos meses. Uy, uy, lindas, ajá. Ansiedad. Un chingo de enojo. Y después de un chingo de enojo, cuando dijo eso, ansiedad. No fue tan bueno entonces. Después, ella decidió tener un novio, el primer novio de ella, y es horrible porque mi hermano, ahí tenía cinco años. Entonces... Está tan avergonzada por lo que está contando. Le duele tanto lo que está contando. Mi corazoncito está con ella tan fuerte ahorita que es impactante que ni siquiera puede ver a Fredo. O sea, de verdad, estoy con... Me duele, me duele verla. Y digo, yo tengo hiper empatía por tener TDA, pero son de esas personas que automáticamente pienso en mandar un mensaje de la terapia. dice Silvia, dice... Salve, primera aportación porque he conocido un buen terapeuta. Ah, mi amor, qué bueno, bebé. Y qué bueno que ya estés en tratamiento. Nunca tuvimos como un lugar estable. Vivíamos a veces en casa de mi abuela, a veces en casa de una tía, a veces en casa de un tío. Entonces, mi mamá decide ser como tipo vida con este hombre, pero este hombre tenía un tema con... Mira su cuerpo cuando habla de eso. por favor, observa el movimiento de las piernas en este momento. A veces en casa de mi abuela, a veces en casa de una tía, a veces en... Observa esta parte de la rodilla, por favor. En casa de un tío. Entonces, mi mamá pues decide ser como tipo vida con este hombre, pero este hombre... Ahí. ¿Vieron? Vida con este hombre. Está hablando con demasiada ansiedad. Todo su cuerpo se está estremeciendo. O sea que lo que viene va a estar horrible. Tenía un tema con las drogas. Entonces, yo no quiero indagar en eso. Entonces, él tiene una camioneta blanca. Esto que hizo, ve hasta dónde empuja la muñeca. ¿La dobló? Yo no puedo hacerlo, no me da. Pero eso que hizo se conoce como romperse la muñeca y es una forma de buscar ayuda. ¿A qué me refiero a buscar ayuda? Han visto que algunas mujeres cuando están seduciendo, en su gran mayoría, no todas, algunas mujeres cuando están seduciendo hacen esto. Caminan con la bolsa aquí y la mano va acá. Se conoce como el alarrota. ¿Por qué? Porque da la sensación de tengo que ir a protegerte. Esto que hizo ella, ella lo hizo. Ella se está rompiendo la muñeca. Como una forma de decir ese tema me rompió, me hizo vulnerable. Y ahí nos movíamos. ¿Y vieron que después se tornó los dedos? Para todos los lados de la ciudad. Entonces, ese güey estaba loquísimo. Maltratado a mi hermano, tenía cinco años. ¿Y en la ansiedad? Le tiembla un chingo la voz. Es un tema que no lo ha tratado, esto no lo ha trabajado. Está todavía con mucho estrés postraumático y sigue en duelo. Me acuerdo que siempre cargábamos con un colchón azul y una parrillita. Donde cayéramos, literal, donde cayéramos era ahí. Entonces, me acuerdo que me empezaba a dar tanta ansiedad ver a mi hermano malito porque el güey lo echaba en la cabina de atrás. Entonces, a veces era, o decía yo, o hacía algo yo. Mi mamá estaba como, no sé cómo, ¿sabes? Eso que está haciendo de mi mamá y se pone a ver hacia arriba como de ¿por qué no entiende la pendeja? Es esta mirada hacia arriba como de petición a Dios de alguien libérala en las manos incluso de ¡please! ¿sabes? Que alguien haga algo. ¿Cómo sentía mi mamá entonces como si fuera un fantasma? Como si intentara yo como gritar como de ¡Ey, ey! Mi hermana ¡Mamá! No, despiértate mamá. No, está como, ey, hay que correr, hay que correr. Era así como, no había mamá, no había. Imagínate, si no había mamá, su hermano de 5 años, ella de 7 más o menos, la otra hermana de 12, ¿qué haces? O sea, de verdad, ¿cómo le pides a una niña tan chiquita que se encargue de procesar toda esa nivel de violencia y abandono? Porque parece que no, pero el abandono también es violencia. O sea, tener hijos no es nada más tener relaciones sexuales y ¡ups! es el resultado. Tener hijos es toda una perra responsabilidad que más te vale tener la capacidad de tomar. Ahora, dices, no, es que yo no quiero tener hijos. Entonces, o hazte la vasectomía o métete, no sé, anticonceptivos o no tengas relaciones porque después de tener relaciones las posibilidades de tener hijos son altas. Oye, pero estábamos usando condón. Ajá, 86% de seguridad. 86, no 100. Por eso es importante planificar las cosas. Por eso es importante hablar de esto con tus hijos e hijas porque al principio parece muy divertido. Ajá, hasta que llegan las consecuencias. Entonces, este, me acuerdo que empezó Mames, está, híjole, qué horror. lo que no está contando me duele más que lo que está contando. Su cuerpo está en un nivel de ansiedad, ¿no? Esto, esto de movimiento. Esto lo veo muy seguido cuando estoy hablando con pacientes que han sufrido algún tipo de trastorno o algún tipo de trauma. Es así, así te juro que lo veo. Veo este proceso de darse así a esto de un ataque de ansiedad, ¿sabes? O sea, que la veo, la estoy viendo en el límite, en el límite de, se sigue contando, a lo mejor se rompe. Fue la primera vez que empecé a desarrollar como ansiedad porque me acuerdo que yo estaba, estábamos en una casa así súper fea, o sea, me acuerdo que estaba el colchón este azul y la parrilla. Uy, ese colchón azul, algo pasó en ese colchón azul. Hay demasiado asco y enojo con respecto al colchón azul. Y la parrillita, si ese güey cuando se peleaba con mi mamá, nos dejaba a los tres y él se iba por semanas. No teníamos comida, no teníamos en qué movernos, a veces no sabemos dónde estábamos, entonces tenemos que esperar que regresara. Vieron, tres veces, tres veces fueron y vuelvo a repetirlo, y lo que no está contando ella, o sea, lo que no está contando es mucho más doloroso. Lo está viviendo en su cabeza y está contando lo que ella cree que es no tan doloroso para poder contarse y no romperse en este programa. Mi querida Angelina, ¿cómo estás? Qué bueno que andas por aquí, yo también, ustedes saben que los extraño, me encanta estar aquí. Y me acuerdo que esa noche yo me quedé acostada, estaba mi mamá, mi hermano al lado de ella y yo, y me acuerdo que yo me quedé así como pensando de ver. ¿Y la otra hermana? O sea, la mamá, ella y su hermano y la otra hermana. Uy, ¿en qué momento va a parar, no? Y me acuerdo que mi mamá como en su forma de buscar una amiga me empezó a platicar todo lo que había vivido. Oh, mi chiquilla, no, no estaba buscando una amiga. Digamos que ya sus herramientas estaban tan destruidas por el alcohol, destruidas por las drogas, destruidas por unas malas referencias, o sea, por malas relaciones con las que estaba que quiso pues usarte de bote de basura y por desgracia pues no lo hace consciente, ¿no? No es como que la mamá dice conscientemente voy a joder a mi hija, pero hay temas que nunca debes hablar con tus hijos, ¿no? O sea, mi forma de ver la vida, mi forma de crianza, si la quieres tomar adelante es personal, pero obviamente es una nueva forma para que también la escuches o tal vez no es nueva, pero bueno, yo creo que mis hijos tienen que ser, yo tengo que ser el mejor amigo de mis hijos, o sea, que ellos puedan venir a contarme lo que sea, contarme sus travesuras, sus diversiones, sus locuras, que yo sea el mejor perro amigo que tengan, pero ellos no son mis mejores amigos, yo a ellos no les voy a contar nada, en algún momento hace poquito mi hijo de seis años me preguntó, dijo, oye, ¿por qué tú no me cuentas de tu vida? Le dije, yo claro que cuento de mi vida, te cuento lo que hago, entonces, sí, sí, pero yo quiero saber más y yo, no mi amor, sabes lo que tienes que saber, porque al final, él no tiene por qué saber cosas de adultos, ahora, la vida que él tiene, yo ya la viví, la edad que tengas, cinco, seis, diez, doce, quince, veinte, veinticinco, cuarenta, ya las viví, yo sí puedo ser su mejor amigo, él no puede ser mi mejor amigo, lo que hizo la mamá es justamente eso, es buscar ser la mejor amiga de una niña de ocho años, y lo que le pudo haber llegado a contar, o sea, dame chance de, cuántos años de psicoanálisis quieres, no reina, porque esto va para largo, a diferencia conmigo que las terapias son muy rápidas, muy efectivas, porque esa es la intención, sacar en chinga a los pacientes, si no, ¿para qué vienes? Eso me lo han dicho, hace poquito la paciente me dijo, bien bonita, me dice, Salama, al principio dije, chale, la terapia está bien cara, y después de cuatro sesiones que ya estoy completamente fuera del problema, dije, no mames, lo hubiera hecho yo como en quince o treinta sesiones de otro terapeuta, te digo, esa es la idea, vienes a trabajar, no vienes a platicar y tomarnos un cafecito, o decir que el síndrome del impostor no existe, entonces, no quiero hablar de eso porque es historia de ella, pero empecé a entender que yo tenía que proteger a mi mamá, imagínate el pensamiento mágico en el que ella vivía, en donde ella podía proteger a la mamá, y eso es pensamiento mágico cien por ciento, ahora, es digno de la edad que ella tenía, pero pensamiento mágico de la madre está pendeja, o sea, me queda claro que está enferma y que tiene un problema, pero también existen soluciones, no es como que estás enfermo de adicciones y no hay nadie que quiera ayudarte y todo cuesta dinero, no es cierto, AA es cien por ciento gratuito, no te gusta un grupo, ve a otro, hay como ochocientos, entonces, también es responsabilidad a los padres ser padres. Ercy, dice, mi pareja me engañó y mi madre me ruega que lo busque, en su mente está la idea de que uno quiere más al otro y que te tienes que conformar, dile a tu mamá que se meta con él, entonces, dile, si tanto te gusta mi pareja, métete con él, y tú búscate a alguien mejor. Y mi mamá estaba sola, yo tenía que hacerme cargo de ella y de mi hermano, entonces, me acuerdo que yo me quedé dormida y escuchando toda su vida y sentí una culpa enorme y una ansiedad enorme porque no podía darle más. Y esa es la razón por la cual padres y madres no pueden ser mejores amigos de sus hijos, o sea, no los jodan así, que ellos les cuenten a ustedes todas sus penas, ¿qué puede pasar? Ay, oye, mi amiga no me quiso decir hola, no, uy, qué pobrecito, pero no me jodas, literalmente le generó un trauma, le generó ansiedad, le generó literalmente estrés postraumático, le generó síndrome del salvador, todo por esa pinche conversación de yo soy un inútil y tú tienes que salvarme a mí. Es como de, no señora, sea responsable. Diana dice, eres el mejor amigo de tu hijo, pero tu hijo no es tu mejor amigo. Exactamente, Dianita hermosa. Ay, muy bien, ya sé dónde estamos hablando. Saludos hasta Nevada. A él y a ella. Entonces, pues ya pasó el tiempo. ¿Cuántos años tenías aproximadamente? Si mi hermano tenías como, si mi hermano tenía tres, cinco y cuatro, yo tenía unos siete. Dije siete, ocho, me equivoqué por un número, pero dije ocho años más o menos. ¿Por qué? Porque dentro del desarrollo de los niños, por eso tienen que ir con un psicotrapeta que sea psicólogo, ¿no? En el desarrollo de los niños, en todo este desarrollo, o bueno, pedagogo también, pero luego saben los pedagógicos, yo también puedo, sí, también puedes, o médico, ustedes también pueden, pero bueno, porque simplemente sabemos del desarrollo de los niños. El desarrollo de los niños tiene varias etapas, ¿no? A veces son siete, a veces son diez, dependiendo qué autor leas, pero es muy sencillo. La infancia no hablan, infante, sin palabra, ¿ok? Niñez, de los tres, a los nueve, diez, más o menos. Esa etapa es fundamental para aprender roles, para aprender cultura, para aprender cómo funciona tu familia, o sea, como para darle este sentido claro a tu existencia. Después viene la preadolescencia, pubertad, ¿no? Todo este proceso acá que se ve infernal, pero pues real, ¿no? En donde tienen que conocer el mundo a través de sus ojos y tienen que equivocarse bien cabrón, ¿no? Son adultos cuasi funcionales. Luego viene la juventud, la adulta es joven, la adulta es, y por último, ¿no? La tercera, bueno, la adulta es mayor y la tercera edad, ¿no? Entonces, a los siete, ocho años de una bebé no puedes hacerles eso. Apenas están entendiendo la perra cultura de tu familia, del mundo en el que viven y tú ya quieres que además se ponga a cuidarte? ¿Como por? Entonces... es una niña, literalmente una niña. Pues sí, sí, sí era una niña, pero hasta eso... Hay mucho enojo, mira, mucho enojo. Mira cómo se levanta esta parte del labio del enojo y ve cómo justifica ahora. Hasta eso es una cabrona. Yo siento que soy una cabrona. Entonces... Entonces... ¿Por qué? Porque dijo algo que ni siquiera ella cree. Soy una cabrona. No, mi amor, sobreviviste, te adaptaste, pero cabrona no eres. Porque el cabrón siempre tiene este contexto como de soy bien perra. No, sobreviviste, te adaptaste, tuviste que madurar en chinga. El problema de madurar en chinga es que lo de adentro no termina por madurar. Termina madurando más bien los pensamientos, no las emociones. Y ahí es donde siempre terminamos con dolores emocionales, con problemas de salud mental. Porque el cerebro intelectual, pues sí, se puede adaptar a muchas cosas, pero nuestra parte emocional requiere mucho más tiempo. Me acuerdo que yo... Como íbamos a veces en la camino mi hermano y yo, este güey iba por nosotros, nos recogía y luego dábamos vueltas, por ejemplo, en un pueblo. Y luego me acuerdo que entramos a un pueblo donde vivía mi familia y dije... Otra vez, algo traumático. Ve la mirada de miedo. Está recordando con miedo, con dolor. Esta mujer o no ha tomado nada de psicoterapia o es tan devastador lo que ha vivido que todavía lo vivía con demasiado miedo. Y dije, no mames, si pasa por enfrente casa de mi tía me voy a tirarse de la camioneta y voy a salir y voy a gritarle de que me abra. Entonces, me acuerdo muy bien que... Haciendo mucha culpa, perdón. Me acuerdo que pasamos enfrente de la camioneta de mi tía, de la casa de mi tía y dije, güey, aquí es. Me tiré de la camioneta pero no... Me tiré de la camioneta y me hablió madres y me lastimaba. No pude jalar a mi hermano. Entonces, como pude, fui con mi tía y mi tía como de que no te vas a llevar a la niña. Mi mamá estuvo peleando y lo más doloroso fue ver que se fue mi hermano sin mí. Claro, porque acuérdate que ella hizo aquí... Ella hizo todo un trabajo de lealtad en donde ella se hace un compromiso con su madre y con su hermano cuando ella los va a cuidar a los siete años. Que quede claro esa edad. Siete años. Hace un compromiso con el pensamiento mágico de un niño o una niña de yo voy a salvarlos a ustedes. Cosa que es terrible. ¿No? Esos son programas que tienes que revisar también tú, Salamandra Salamonqui. Revisa qué programas tienes, qué lealtades y qué compromisos has generado que posiblemente los hiciste en la superinfancia y que hoy simplemente son insostenibles. ¿No? El de cuidar a tu hermano, cuidar a tu madre no es tu trabajo. Que tu mamá o tu papá cuiden de ti. Ese es el trabajo de ellos. Y entonces, claro, ella ve por su bien de una manera como de si logro salirme o si realmente logre salvar a esta familia porque mi compromiso era. Pero cuando por fin se da cuenta que la tía sí la sostiene, la madre dice no te la puedes quedar, me la voy a llevar yo y la tía la defiende porque se da cuenta de la violencia que está sufriendo, pues la lealtad se rompe. El compromiso que hizo se rompe. Y entonces ahora siente algo que se llama doble lealtad. Que es un proceso en donde quiero mi bien pero también quiero el bien de ustedes. Y a los siete años ¿cómo lo haces? ¿Cómo rompes con la doble lealtad? Esto pasa muchísimo en la infancia cuando el niño o niña va a la escuela le empieza a caer súper bien una maestra y de pronto se siente súper culpable con mamá porque dice mierda, pues ahora también ya quiero a mi maestra pero también quiero a mi mamá. ¿Cómo le voy a decir a mi maestra que no la quiero? ¿Cómo le voy a decir a mi mamá que no la quiero? Y es como de estar muy chiquitos porque emocionalmente aún no saben que pueden amar a dos o a tres o a diez o a cien porque el amor no erótico obviamente amor no erótico es un amor que puedes dar a todo el mundo. Entonces pues ya de wey pues ¿qué hago? A la semana siguiente gracias a Dios mi tía pudo recobrir a mi hermano pero ya fue más ansiedad o sea ya era como un tema de Sí, de deslealtad pero bueno sí lo logró sí lo logró ya sentía más responsabilidad o sea mi abuela pues ya había tenido todos sus hijos mi mi hermana estaba adolescente mi tía pues no que nada se hace el cargo y no sé no era su responsabilidad yo sé que no era su responsabilidad o sea ella se sentía como una carga entonces pero sentía tanta impotencia en ese tiempo de que wey ¿por qué yo no puedo? ¿por qué yo no puedo hacer esto? ¿por qué yo no puedo hacer el otro? ¿por qué yo no puedo? yo me acuerdo que mi hermano ahora vive conmigo y me dice wey ¿te acuerdas cuando te ponías a llorar y me decías agarra todas tus cosas vámonos tú y yo y hacemos esto y hacemos el otro y o sea es como el síndrome de Heidi ¿no? no es cierto es Heidi no síndrome de Remy uy para los que no saben quién es Remy váyanse así váyanse a YouTube y pongan este anime Remy R-E-M-Y R-E-M-Y es una novela como japonesa en dibujos animados que a la madre está bien dura pinche novela ahora ya puedo pero siento esta culpa enorme estaba tan chiquito e intentaba yo como protegerlo y ayudarlo y pues sigue sigue no ha parado la ansiedad o sea su nivel de ansiedad está hasta arriba es Remy con y Latina entonces creo que me equivoqué bueno busquen Remy es una caricatura japonesa de los ochentas no se imagina o setentas no sé pero es impactante dice EJ desde Argentina nunca me sentí tan identificada como ahora qué difícil es desaprender esto es lo que conocemos desde que tenemos memoria sí y no porque ahora estás aquí conmigo estás con una comunidad la mejor comunidad de salud mental en toda Hispanoamérica con la gente más hermosa del mundo hoy tienes la gran oportunidad de hacer un cambio hoy tienes la gran oportunidad de aprender que hay otras formas de hacer la vida hoy tienes la gran oportunidad de entender qué programas no te están funcionando qué programas puedes quitarte de encima para poder empezar a vivir la vida como tú quieres y no como te dijeron que tenías que vivir y eso al final es impactante cómo puede darte el poder y la responsabilidad de hacer un verdadero cambio en tu vida y claro que puedes a la manda a la monkey pero tienes que entender que no se hace solo que no se hace sola que no es un proceso sencillo que no lo vas a hacer de la noche a la mañana que para educar a tu sistema límbico que son las emociones vas a requerir tiempo vas a requerir compasión hacia ti misma hacia ti mismo lo peor que puedes hacer es seguir siendo tu propia o propio enemigo dejen de joderse dejen de auto exigirse como lo hacen dejen de pensar que a los 7 años como esta hermosísima guerrera vas a poder hacer cosas de una mujer de 30 o de 40 no es lo mismo entiendan que cada edad tiene sus desafíos y dense la oportunidad de vivir cada edad no quieran crecer más rápido que están vívanse en su momento vívanse en su aquí y ahora y se los prometo que las posibilidades son infinitas porque cada día es una posibilidad nos fuimos un tiempo a casa de mi abuela a regañadientes ella no teníamos dinero este entonces me tocó un tiempo estar nada más mi hermano yo y mi abuelita y recuerdo que me daba así como mucho coraje porque mis miran la sonrisa de aceptación esto lo que habla es que con la abuela siempre estuvo haciendo sonrisas como de no me saquen de la casa no tenga donde vivir son puras sonrisas fingidas para poder sobrevivir seguramente la violencia que vivía dentro de la casa de su abuela mis vecinitas que tenían muchas cosas y eran bien presumidas de dejar de su madre una rabia porque era así como de pues mira esto y pues mira el otro y yo de fíjate chingada entonces no sé como que eran bien crueles los niños fíjate que los niños no son crueles los niños solamente son la exposición de lo que los padres son yo sé que esto le va a doler a muchos papás y a muchas mamás y lo siento pero los monstruos no nacen los monstruos se hacen si tu hijo o hija no es una persona después de los cuatro años empática capaz de entender a la otra persona que sepa jugar y perder que entienda que es muy divertido en las compañías es importante ir a psicoterapia familiar y para el niño o niña puesto que de los dos a los cuatro años es la socialización si esto no se logra si el niño es berrinche si hace un chingo de berrinches no quiere hacer nunca caso le caga perder tienes que llevarlo a terapia ya porque pues es un delincuente en potencia en pocas palabras lo estoy diciendo de una manera muy simplista pero es real o sea es un delincuente en potencia entonces nunca me si al final de cuentas eres niño y no entiendes porque tu no lo tienes exacto y más si te lo presumen tus vecinos de que wey sabes es un niño obviamente la envidia es muy normal la envidia es natural la envidia y los celos son completamente naturales pero un niño o niña que en vez de decir vamos a jugar tengo juguetes nuevo es un jaja tú no tienes es un niño o niña que está viviendo desde la escasez familiar y esto es seguramente papá y mamá hacen lo mismo o la familia entera ese contexto familiar es un contexto de que vive desde la escasez o sea personas que cuentan las pedazos de pizza que se comen personas que presumen tener dinero pero no tienen nada tú sabes quiénes tú sabes quiénes son esos entonces las navidades eran como de a veces tus tíos te podían dar algo fueron como un año y medio en que estuve separada de mi mamá y regresa mi mamá mi mamá era una persona así como trabajadora como con mucha luz mi mamá mi mamá en sus cinco sentidos creo que es el ser más hermoso que he conocido en mi vida ay chiquita es que ahí es donde papá y mamá me casó por favor escúchame en esto escúchame siempre te puedes equivocar siempre te puedes equivocar tus hijos y tus hijas cuando haces las cosas desde el amor cuando te equivocas pero lo haces desde el amor tus hijos y hijas siempre te van a perdonar porque los niños y las niñas son inocentes sus corazones son puros pero si las cosas las haces desde la violencia desde no te amo desde fuiste un error la que tiene que trabajar eres tú el que tiene que trabajar eres tú tus hijos no son culpables de que tú tengas una vida miserable y que quieras compartir tu miseria ellos no vinieron a este mundo para que tú compartas tu miseria ellos vinieron a este mundo para que sean amados si no puedes siempre existen otros medios cuando estás a punto de dar a luz si ya tienes una relación terrible siempre existen otros medios donde puedes desde el amor salvar su inocencia pero nunca crean que ya se perdió todo porque eso no es verdad posibilidades siempre existen el problema es cuando no quieres verlas recordemos que lo que dice Odeh es muy cierto su mamá era una enferma alcohólica su mamá no era una mala persona era una enferma alcohólica entonces creo que por eso estoy tan aferrada a ella este es bondadosa es cariñosa es fuerte es todo lo bueno hay una novela que se llama Doctor Jenkel y Mr. Hyde es una novela donde habla de un tipo que crea una fórmula y cuando toma esta poción se vuelve un monstruo y es increíble incluso incluso esta obra hay personas que creen que es una referencia clara de lo que son las adicciones pero si lo vemos en una parte como más psicológica cuando la persona toma alguna sustancia que disminuye la ansiedad y esta sustancia secuestra emocionalmente a la persona si se vuelven monstruos o sea el adicto cuando está en enfermedad cuando está en acción es un monstruo cuando está en sobriedad son seres iluminados son seres muy bonitos por desgracia seres hipersensibles que van a sentir todo tan fuerte que muchas veces terminan violentando entonces regresó así y yo no mami que bonito se siente vieron hasta abre su corazón otra vez mira como abre su corazón pero la sonrisa otra vez es desde la tristeza una sonrisa completamente la tristeza de algo así como duró muy poco siente y ese es como empezó a acercarse poco a poco y ahí va a mis a mis a mis a mis ¿cómo se les llaman? a recoger mis boletas ya va a mis proyectos entonces era así como wow no mames estoy viviendo el sueño ay está genial qué bonito ¿no? qué bonito que lo ve así y qué triste también si lo ves desde un contexto social que una niña de 7, 8, 9 años diga no mames estoy viviendo mi sueño que mi mamá sea mi mamá a veces pienso en qué privilegio tenemos los que nuestra mamá fue nuestra mamá ¿no? y no un monstruo qué privilegio el de que nuestro papá fue nuestro papá y no un monstruo y son privilegios de los que muchas veces no somos conscientes ¿no? y a veces hasta somos bien bien groseros con nuestros padres ¿no? pero si analizas si siempre estuvieron ahí si siempre dieron lo mejor de ellos o ellas pues a veces también se vale ¿no? decir chale yo sé que no siempre fuiste la mejor versión pero pero no fuiste esta versión ¿sabes? entonces ella decide mi abuela decide ya soltarnos con ella de nuevo y ya tenía una pareja entonces ay no no mira cuando hablé de la pareja otra vez mirada perdida no de las mil yardas miedo entonces este esta pareja ay no mucha ansiedad otra vez fue muy bueno con ella en el tiempo en un lapso era buen buen padrastro era cariñoso eso nos duró dos años era cariñoso era ahí está la vergüenza buena persona o sea no se miraba no se miraba mal y le hablaba muy bonito a mi mamá yo nunca había visto que un hombre le hablaba bonito a mi mamá me sentía tan como mi mamá merece esto hay que hacer que funcione y mi hermano yo vamos a ser buenos hijos vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro no vamos a ser buenos hijos vamos a hacer que esto dure no pero se le está cortando bien horrible la voz por entonces no mames el nivel de ansiedad te digo que esta mujer está así de una crisis o sea cuando yo veo esto en terapia lo primero que hago es reducir la ansiedad hago una técnica psicoterapéutica primero reduzco la ansiedad para que me pueda contar la historia sin tanta emocionalidad dentro de la experiencia pasa el tiempo y mamá empieza a tener problemas para embarazarse como por tuvo creo que dos abortos tres y sufrió mucho en el proceso porque el hombre quería un hijo de ella entonces pues en el tema mi mamá queda embarazada entonces este mira lo que está haciendo con las manos esto ya es un y no ha cambiado la posición de sus piernas sigue en posición fetal sigue haciendo esto con las manos este es un trauma que no se ha resuelto esta mujer está abriendo dolor de verdad o sea no trauma solucionado no viene a platicar lo que ya pasó ella sigue viviendo el dolor sigue viviendo la experiencia del trauma el güey como que empezó a cambiar el güey empezó a ser grosero empezó a tratarla mal empezó a demeritarla me acuerdo que ella embarazada así bien panzona o sea que posiblemente se metió con un narcisista con triado oscura ¿no? porque hasta que no se embarazó la siguió tratando increíblemente bien eso habla de que tenía maquiavelismo había una razón por la cual era una buena persona se iba todas las mañanas a trabajar y el güey no era como para recogerla en el camión la dejaba cargar cosas y era así como madre es loco bueno entonces conmigo yo tenía como nueve años en ese entonces y conmigo empezó a ser muy dijo nueve años ¿verdad? la mirada hacia arriba es recordar visualmente lo que le pasó conmigo empezó a ser muy interesado chale otra vez sonrisa falsa ojos de tristeza déjeme adelantar un poquito la velocidad de repente ya no era un abrazo y ahora sentarme sus piernas chingada madres ya sé a dónde va esto mis amores temas de gasofilia quita gas pompedo para que entiendas qué estoy diciendo si no estás preparada preparado para escuchar este es un buen momento para dejar de ver el podcast ¿va? solo porque va a hablar de temas que todavía sigue traumada va a hablar de temas con mucho dolor va a hablar de temas con demasiadas cargas emocionales y de ansiedad entonces si tú aún no estás lista o listo no te hagas el valiente o la valiente es un buen momento es un buen momento para parar de repente ya no era empezó a hacer cosas entonces les digo que ya aún no está trabajada empezó a hacer cosas es muy general es es una forma muy bonito del cerebro de decir si lo veo tan grande no que ni siquiera pueda ser suficientemente fuerte para lastimarme entonces no me lastima no si el monstruo es como muy difuso si el monstruo es una nube no me asusta no está centrado y es correcto Susi lo que ella tiene se conoce como el síndrome de cenicienta que es un síndrome que por desgracia pasa en todas las familias con padres o madres que tienen un hijo o hija en donde el hijo o hija va a sufrir siete veces más violencia que cualquier otro niño en el caso de ella por desgracia es un pedófilo entonces va a sufrir violencia del índole sexual ustedes saben que yo siempre he dicho lo mismo y lo voy a repetir y no me importa si se ve como algo malo para mí es lo mejor que podría pasar toda persona que sea un gasofílico un filopedo necesita ser castrado así de sencillo es mucho mejor le hace muy bien a la humanidad les hace bien a ellos porque así no tienen este ímpetu de es que no puedo controlarlo no te preocupes te vamos a ayudar para eso existe la química con mi mamá empezó a ser muy cruel y estaba embarazada y empezó a hacer cosas entonces con mi mamá empezó a ser muy cruel con mi mamá empezó a ser muy cruel estando embarazada y con mi hermano fue algún incluso por favor la boca te acuerdas que había hecho muchas sonrisas falsas ahora sí ya está completamente en una posición de tristeza casi depresión o sea a nivel de depresión fue aún más feo porque él siempre es un niño robustito o sea su hermano es un niño voy a tener que ponerle así se le corta tanto la voz que prefiero de esos niños que dice si no está correcto voy a alzar la voz entonces mientras él iba alzando más la voz a mi mamá mi hermano más replicaba más defendía a mi mamá entonces empezó con ellos dos a ser muy feos ahora el hermano como hombre entendiendo que estamos en una sociedad machista tiene que mostrarse como hombre a defender a su mamá como como y me acuerdo muy bien que aunque no tuviéramos la gran vida había una televisión en su cuarto y él trabajaba afuera entonces me acuerdo que en una ocasión yo me fui a a ver la televisión en su cuarto y de repente llega él híjole otra vez mirada completamente ausente despersonalización física escúchale vuelvo a repetirlo para que luego no digan que no les aviso si no estás en un momento fuerte para escuchar temas de abuso hacia menores del índole sexual salte en este momento si sigues aquí es porque quieres y fue como yo me acuerdo que estaba acostada y de repente empezó a tocarme mira dónde empezó a tocarme por favor dónde está la mano dónde te marca la mano que empezó a tocarla me y me quedé paralizado ya no quedarse paralizado es completamente natural es un sistema de defensa que todo ser humano todo mamífero tiene y es completamente entendible que un niño o niña se quede paralizado porque no puede pelear no puede escaparse que le queda escaparse mentalmente y la parálisis física es un escape del cerebro es una despersonalización por desgracia muchísimas mujeres muchísimas mujeres tienen despersonalización porque han sido abusadas de pequeñas y es muy doloroso justamente uno de los retiros que tengo que es el de feminidad ancestral trabajamos eso trabajamos la despersonalización y es esas esos retiros en donde se trabaja mucho el dolor de los abusos el dolor de los límites el dolor de pues de no estar en contacto contigo misma por culpa de otras personas no fue como dije tengo un superpoder no siento nada ¿qué les dije? lo veo tan seguido en las terapias lo veo día a día ya de güey ya perdón no pasa nada aquí estoy para ti entonces fue como güey no mames qué miedo qué está pasando como ¿por qué si se supone que eres mi tú sabes mi padrastro exacto eres una persona que me quiere que me ama que juró protegerme que por eso estás aquí ¿qué pasó? ¿por qué si mi mamá está embarazada haces esto? mira esto se llama asco mira lo que va a pasar con la nariz mira cómo se cierra la nariz se abre por la ansiedad y se cierra le da asco y claro que le da asco dos años el animal asqueroso que debe ser castrado ojalá alguien lo encuentre dos años un asco me quedé así y me acuerdo que dije en un pasaje de los ojos y cuando abrí los ojos él ya estaba llorando me estaba diciendo que lo sentía mucho no hay de verdad qué fuerte porque analiza cómo la persona sí tiene y sin de verdad te lo puedo decir hasta sin miedo a equivocarme triada oscura ojalá esté muerto neto ojalá esté muerto pero sí tiene triada oscura porque se esperó dos años vaquiavelismo con sadismo ¿no? con psicopatía y literalmente cuando hizo lo que quería hacer desde el principio termina llorando como si ahora tú carga con mi culpa niña yo soy el asqueroso animal tú carga con mi culpa esto es muy común en los gasofílicos es muy común en estos enfermos mentales que hay que castrar para ayudar es un asco de tipo que no era la intención y me dijo por favor no vuelvas a ver la televisión aquí no quiero que vuelva a pasar ¿y a quién le ponen la responsabilidad del pedazo animal asqueroso neurona anal a la niña porque como son psicópatas busca que la niña se sienta mal se sienta culpable como tú viste la televisión yo tuve que hacerte esto neta entonces yo me acuerdo que me dijo vete ya me levanté me fui y me senté y dije no sé qué pasó o sea qué pedo pasa el tiempo unas semanitas nosotros íbamos a la iglesia y él era así como en la iglesia era completamente diferente era así como el papá ejemplar y además iba a la iglesia el pinche animal qué asco es una tumba blanqueada está podrido por dentro esa persona en la casa se iba tratando mal a mi mamá se iba tratando muy bien a mi hermano mi hermano no se dio cuenta gracias a Dios pero en otra ocasión dije pues venimos de la iglesia ella me pidió perdón y está bien y no le puedo decir a mi mamá porque está embarazada como todo se junta ¿no? como todo lo malo en este mundo se junta primero ella a los 7 años le hace una promesa y un compromiso a su madre en donde va a cuidarla por fin encuentra un no puedo llamarlo ni siquiera un nombre un mandril un homo erectus que suena buena onda y el tipo obviamente conoce las dinámicas porque es un asqueroso animal ¿no? y los asquerosos animales tienden a estar viendo y entonces este pedazo de asqueroso animal de mojón humano dice esta niña está comprometida con cuidar a su madre entonces haga lo que haga si le hago sentir culpable nunca va a decir nada y si o sea a mi me preocupaba mucho porque ya que realmente quiere un hijo entonces yo me acuerdo que a lo mejor quiere un hijo para tocarlo ¿no? para cambiarle el pañal y tocarlo y manosearlo nunca 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 un animal como esos debe tener hijos ni cerca a los niños ni nada neta cástrenlos me dijo dije voy a ver otra vez la televisión en su cuarto y volvió a pasar lo mismo él llegó del trabajo mi hermano creo que estaba en casa de unos amiguitos siempre él se iba y yo me quedaba viendo la televisión volvió a pasar entonces dije esto ya no está bien chiquilla hermosa primero lo soporto no dijo no esto esto no a lo mejor fue mi error la segunda vez fue como de espérate esto ya no tiene sentido porque además hay que ser honestos desde los tres años o incluso antes me atrevería a decir dos años los niños y las niñas saben perfectamente cuando algo no está bien cuando un tocamiento un abrazo un cargar no está bien lo saben lo viven lo sienten mamá y papá háganle caso a sus hijos a sus hijas cuando les dicen o les muestran que alguien no les cae bien hagan caso por algo no les cae bien esa persona eso ya no está normal pero me dio tanta ansiedad porque mi mamá generalmente merece una vida bonita mi mamá la ha pasado muy mal y si sí pero que tú sufras para que tu mamá la pase bien no es una vida bonita por favor tengan muy claro eso mi sacrificio no significa la bendición de otra persona si mi sacrificio es para que otra persona esté bien y yo estoy sufriendo no es un sacrificio es ponerte en una posición vulnerable no es lo mismo si él hacía feliz y los hijos nunca deben ser papás de sus papás nunca yo tenía que tenía que aguantarse uy no dudaría que esta mujer debe tener algún tipo como de enfermedad crónica estoy escuchando demasiada retroflexión demasiado mejor me aguanto mejor hago esto es muy doloroso dejarla ser feliz en mi cabeza yo tarde tengo que dejar que este animal me toque para que mi mamá sea feliz si tu felicidad depende de que otra persona sufra no es felicidad nada más les voy avisando es malicia no me voy a ir y mi mamá se va a quedar solita y no se puede quedar sola entonces no voy a decir nada y dije bueno no vuelvo a ver la televisión y no volví a ver la televisión no me gusta la televisión ya la odio entonces pasa el tiempo yo tenía mi hermana ya había nacido y paró él con ese tema paró porque ya no me acuerdo que una vez me intentó enseñar a manejar y me subió sus piernas o sea era como a fuerza entonces ya no me tocaba pero sí que me hacía sentarme mira nomás el asco que siente ella ya esta mirada ya es de esta mirada es muy parecida a la mirada que tienen estas mujeres que estuvieron en tráfico de índole sexual y ya toman las relaciones de índole íntimas como pues es cosas que no es que hacen los hombres sabes ya es una despersonalización completa es un asco es una es una repulsión completa hacia lo masculino mi querida Diana dice que haces cuando tu mamá no te cree si tu hermano abusó de ti y tu hermana es abusada de su padrastro lo denuncias Diana ya no te quedas con lo que dice tu madre ya pasas a la siguiente instancia ya te das cuenta que tu madre es cómplice también y al ser cómplice tienes que literalmente este denunciar ante autoridades y si eso se lleva ante las patas de tu mamá con la pena se llaman consecuencias y las personas deben de aceptar las consecuencias cada vez que alguien te diga es que por tu culpa pasó esto es como no no la pendeja fuiste tú el pendejo fuiste tú ahora esté responsable ten los huevos o los ovarios de si la cagaste poner la pinche jetota y decir aquí estoy entonces pasa el tiempo y en la casa las casas en las que vivíamos no tenían puerta eran unas cortinas es más a mí sí me gustaría decir esto si en algún punto tú tienes niveles de ansiedad altísimos como los que ella está mostrando please no estás sola no estás solo y de verdad te lo digo te vas aquí donde dice quiero tomar un curso online le das click a este que dice toma el control de tu ansiedad hasta aquí abajo y literalmente tenemos un webinar 100% gratuito te recomiendo que compres el curso está bastante económico pero si en el peor así peor de los casos dices no yo quiero nada más la primera parte está aquí es gratis completamente no cobro porque yo sufrí de ansiedad yo sigo pasándola pero sé lo que es y sé el dolor que es vivir con ansiedad entonces nadie tiene que vivirlo solo esto es un regalo de mí para ustedes porque de verdad a mí sí me duele un montón verla así a mí me duele entonces los baños tampoco tenían puertas y me acuerdo que yo me metía a baño llegando a la escuela y él llegaba a comer entonces ya no era ya no era un ya no era un como voy a pasar pasaba y hacía el baño al lado de mí y la mirada es que la mirada te dice tanto su mirada es mirada de trauma mirada de dolor mirada de violencia constante sistemática yo me bañaba y me decía no pares de bañarte entonces híjole es muy chiquito pero quiero que observes su cuerpo como se estremece ahorita de mí lo que yo me bañaba y me decía no pares de bañarte ve el cuerpo ve el cuerpo por favor entonces ¿vieron? se hace chiquito se hace para atrás le da un chingo de asco no es más el nivel de violencia ya el enojo que tenía que tiene todavía contenido dentro de ella necesita trabajarse esta mujer hermosa es una guerrera pero si no se trabaja la guerra va a ser hacia adentro y no le va a gustar mi querida Carlita dice hola doc a mí me molestó mi medio hermano actualmente de niña y hasta hace unos meses pude decirle a mi mamá por mensaje pero ella me sigue me sigue hablando de su hijo pensando que ya lo superé y me duele Carla pues es que también porque lo haces por mensaje bebé confrontala tire las cosas incluso saca a la luz lo que hizo este imbécil dilo en redes sociales o sea justicia yo diría que primero hables con él y le digas si me acuerdo imbécil lo que hiciste pídeme disculpas y si no lo hace hazlo público porque si lo hacen una vez lo hacen dos estas personas nunca paran y gracias por tu valor gracias por tu valor no me tocaba pero iba al baño justo cuando yo estaba haciendo lo mío mi mamá no estaba porque mi mamá trabajaba mamás imagínate la mamá yéndose a trabajar pensando en están seguros mis hijos ¿seguros? dice Sophie Cat ella sí va a terapia ¿segura bebé? ¿segura que sí? esta mujer va a terapia porque a mí me suena que o acaba de empezar o o hay que cambiar a una persona más experimentada en estos temas porque el dolor que estoy viendo en esta mujer es muy alto no es tan sencillo esto se repitió durante muchísimos años muchísimos años ahora fue más fuerte con mi hermano yo no hacía no no decía nada yo intentaba hacer a mi hermano fuerte o sea güey no te dobles o sea no no reniegues no pelees si ves que ese cabrón le grita no digas nada porque te va a ir peor sí quería cuidarlo ay Armando muchas gracias por regalar 10 membresías qué buena onda ustedes o no alces la voz guárdatelo y ahora pues yo no lo puedo eso genera resentimiento y el resentimiento genera muchas enfermedades please no se queden callados nunca de verdad se los digo y yo sé que no tiene nada que ver con la política pero incluso salir a votar es no quedarte callado callada si me dices no sé por quién votar mínimo pinche vota aunque sea por todos al mismo tiempo para que ninguno gane pero no podemos andar como mexicanos como sociedad no podemos quedarnos callados tenemos que seguir hablando tenemos que seguir mostrándonos tenemos que seguir hablando de salud mental o sea a mí me sorprende lo cobardes que fueron en el senado me invitan a dar una plática de salud mental y luego me la cancelan neta así les hizo verdad así les hizo que iba yo pero no importa ya sabemos cómo son los políticos puedo hacer hablar mi hermano ya se cohibió bastante pero es un buen chavo hasta eso entonces no chiquilla entonces pasa el tiempo el güey empieza a ser horrible todavía y yo ya empecé a como a deprimirme ya no yo siempre me he sentido sucia y es lo triste porque ella no hizo nada para sentirse sucia pero la culpa la manipulación la gasofilia la hicieron sentir así como una mujer como ella va a tener una vida digna y una vida increíblemente hermosa cuando está siendo violentada o fue violentada y sigue siendo hoy violentada porque los recuerdos siguen violentando porque ese tipo sigue ahí vivo libre chingón como si no hubiera pasado nada o si dice si un hombre de 40 años se paraliza aún no sana correcto ese hombre tiene que trabajar mucho en sí mi recomendación box mi recomendación jiu jitsu o sea cualquier cosa de contacto le va a ayudar mucho me veo en el espejo y me veo sucia me baño y sucia entonces ya lo estoy tratando pero es una constante no sé es algo que ya está aquí ya no se puede quitar sí se puede quitar y si ves este podcast te mando mucho mucho amor mi amor y sí sí se puede quitar te juro que sí se puede quitar pero pues tenemos que escarbar muy fuerte muy duro y duele pero de que se puede se puede no tienes por qué vivir con ningún trauma nadie nadie debe vivir con un trauma todo lo que hayas vivido se puede resignificar absolutamente todo y te lo dice una persona que ha trabajado desde casos como estos hasta casos de ver a tu madre o padre por alguien más no sé ya ha ido mucho tiempo a terapia híjole pues tal vez otro método de terapia tal vez otra no sé cómo estabas antes pero tal vez otro 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 enfoque tengo todavía pesadillas ya me regresaron los antidepresivos porque la razón por la que regresé fue porque se arrepitió de otra forma con otro familiar no mames entonces dije ya me me pasa el tiempo y me empezó a desarrollar la típica de estás agrando cuerpecito ay mira estás muy guapa y su puta madre entonces imagínate ella cómo va a tener relaciones sanas con otros hombres con una pareja cómo va a poder tener una relación sana cuando estas personas se dedican a destruir la imagen de lo que un hombre de verdad es un hombre no hace eso un homo habilis posiblemente un hombre jamás lo haría pero bueno es horrible me acuerdo que en una de esas yo ya estaba así y la relación con mi mamá estaba yendo muy mal ya no vieron que ahora ya se cerró antes hacía esto como para abrir su corazón y ahora empezó a cerrar ¿por qué? porque ya está en la etapa en su mente que nos está narrando en donde el animal este le empieza a a decir cosas bonitas de su cuerpo y escúchame muy bien papá que estás presente y mamá que estás presente cualquier animal asqueroso familiar o no familiar que se atreva a hacer comentarios sobre el cuerpo de tu hijo o tu hija primero le rompes el hocico y después le preguntas ¿por qué? porque absolutamente nadie tiene derecho a hablar del cuerpo de uno de tus hijos o hijas que no sea el médico el nutriólogo no sé que te diga a ver vamos a hacer esto ¿no? el desarrollo que tiene es o sea algo biológico pero es este comentario asqueroso de ay te estás poniendo una señorita es como ¿qué te importa imbécil? o sea ¿quién en su sano juicio ve hacia un niño o una niña? los enfermos mentales a los que hay que hacerles araquilen los genitales nunca ya después de eso ya no fue igual me acuerdo que en una ocasión dije ya no puedo con lo que traigo ya no puedo necesito gritarlo entonces me acuerdo que fui a la cocina y nada más me le quedé viendo a mi mamá y le dije este hombre me hizo esto y esto y esto y mi mamá se me quedó viendo y fue así como y yo verga no mamá es una adicta pero si adicta del libro y no lo dijo y me empecé a sentir sola no pues no mames no pues no mames que asco de mamá con todo y que tenga una enfermedad que asco de ser humano después de eso al día siguiente ay que bueno que tiene una pareja que si la ama me hizo el lonche como si nada me mandó a la escuela como si nada si si porque a veces cuando no hablas de los temas como estos se curan solos no el trauma se cura solo es más mientras menos lo hables más se cura consejos de imbéciles de neuronas anales así de sencillo mi querida Viviana sufrí abuso de un primo que venía de Estados Unidos a México alrededor de mis cuatro años y supe que era abuso a los doce da impotencia no sabía que eso estaba mal mi chiquilla hermosa pero lo bueno es que hoy estás bien hoy estás hablando de eso y es lo que te hace fuerte Elida muchas gracias por aportar al canal también mi amor híjole todo fue como si nada entonces dije ok una cobarde de mierda es la mamá cobarde de mierda así de sencillo porque una cosa es estar enferma y una cosa es usar la enfermedad como una excusa y esos son los que cuando dejan de consumir siguen siendo alcohólicos siguen siendo borrachos siguen siendo adictos drogadictos sin consumo y se les conoce como borrachera seca siguen siendo unas asquerosas animales que no se han curado pero juegan el papel de que ya están curados le platiqué a sus sobrinas de este güey y lo primero que me dijeron no le digas a nadie no lo hables no le digas a nadie no hagas esto no hagas el otro hay quien le has dicho porque se lo dijiste esto es verdad y yo ¿y no? como incubren al enfermo mental siempre ¿por qué? porque estos enfermos asquerosos lo que hacen es que crean una red de codependencia crean una red porque yo digo que es narcisista porque crea puras mascotas que cuando alguien se quiere salir de la manada automáticamente las otras mascotas sin cerebro neuronas anales pues tienen que hacer lo que sea para que no se cuente el chisme porque le das en la madre a todo el sistema y si debería darse en la madre a todo el sistema ¿tienes pruebas? digo pues es que como que si las pruebas soy yo imbécil la mejor prueba del mundo que existe saco pruebas güey entonces fue como ¿qué hago? bueno pues ya está bien su equis y su está bien mira 100% angustia esta es la cara de alguien que está en un nivel de angustia elevadísimo después vean que Fredo lleva 23 minutos y mira eso se llama respeto total Fredo hoy hasta la fecha para mí ha sido el mejor entrevistador que hemos visto en este podcast y hemos visto varios se lo digo a otro familiar y fue la misma reacción y otra vez de sentirme mal imagínate el sentirte tan sola de que nadie te cree de que los familiares ni siquiera pueden apoyarte porque no tienen la valentía de ser hombres o de ser aliados no mames es impactante dije y si yo me lo estoy imaginando o sea si todo lo que he estado viviendo gaslighting ahí lo tienes ahí lo tienes es gaslighting en este tiempo yo me lo estoy imaginando yo me estoy haciendo la idea o sea siempre he pensado probablemente yo estoy loca probablemente yo me estoy imaginando esas mamadas por eso nadie me cree bueno en el mundo de los ciegos el tuerto es rey dicen por ahí entonces decido decírselo a mi hermana y mi hermana tuvo una reacción un poquito más viva pero la hermana mayor ¿verdad? ya estamos hablando ahora fue horrible después porque yo le dije ¿sabes qué pasó? estoy con este vato me dijo ¿ok? ¿y qué quieres que hagamos? bueno por lo menos creo que le dio cierta opción creo y yo es que tiene tiempo me dijo bueno perfecto vamos con mi mamá se lo dije otra vez a mi mamá junto enfrente de mi hermana y mi mamá lo voy a decir pero no quiero que ataquen nada de eso porque ella también viene de un contexto feo no no ataquen solamente por el hecho de que no van a hacer nada con sus ataques no van a ayudar a que la señora cambie entiéndanlo pero lo que está haciendo ella sigue siendo ser ambulancia de su madre lo que habla de que de verdad la madre tenía cero capacidades intelectuales y emocionales para tener hijos o sea era más bien como un mamífero que podía tener hijos y era como cualquier otro pero en este canal nunca atacamos a la madre porque también es víctima pero si la hago responsable porque perdón que lo diga pero la madre era usted señora la responsable era usted y que quede muy claro eso entonces mi mamá fue como platícame todo lo que se hizo a ver si es verdad entonces me acuerdo que ella también fue mi tío y me dijo que asco de persona o sea cualquier madre o padre que no le crea a sus hijos en un acto de abuso sexual no merecen tener hijos así de sencillo mucha vergüenza y le dije sabes que no me hizo nada no no me hizo nada entonces me dijo entonces ¿qué quieres hacer Ángela? chale ven el nivel de violencia que vivió que hasta le dio vergüenza contar lo que le pasó y mi hermana dijo pues me voy a llevar Ángela a vivir conmigo y me dijo sí llévatela está bien si es para que no la toquen otra vez llévatela vieron lo cobarde que es la acaba literalmente acaba de decir lo que ella quería decir llévatela para que no la toquen otra vez porque sí claro que es verdad claro que lo sé pero como no tengo el valor de dejarlo porque soy un asqueroso mamífero pues mira de que toquen a mi hija a que yo me quede en la calle pues mira que toquen a mi hija vea el nivel vea el nivel de enfermedad mental y sí estoy de acuerdo tiene un pedo gravísimo de adicción pero no justifica que tu hija sea tu carnada no justifica que pongas a tu hija como si fuera un pedazo de carne para que el leoncito se sienta tranquilo o sea neta qué impotencia la descuchaste de pocos entonces me quedé verga güey que no sé el que tiene que irse a la casa es otra persona ¿no? entonces me acuerdo que me salí de la secundaria terminé la secundaria abierta dejé la prepa me puse a trabajar y me puse a dedicarme a a mantenerme a mí wow habla de madurez en chinga ¿no? el problema es que la madurez emocional no se da de esa manera ¿qué? este vio toda la vergüenza que siente esto es coraje mucho coraje pero la mirada hacia abajo denota tristeza sobre todo porque el coraje no se está mostrando aquí en esta parte de la frente cuando frunces el ceño es un coraje así mal pedo estás encabronado ¿no? esta forma de coraje es levanta el labio ¿no? se levanta así pero en vez de cerrar y apretar nariz es tanta la tristeza que la tristeza sobrepasa el coraje este en el cabrón con el tiempo intenté yo arreglar las cosas con mi mamá porque es alguien que amo es alguien que amo y ves otra vez y como es constante la emoción de la tristeza y el enojo la tristeza y el enojo muchas veces si no se trabaja va a terminar siendo depresión es muy importante que trabajes tu tristeza y con tu enojo porque la depresión que se da por el enojo es una depresión que te hunde que te sí que te te jode te acaba si nada más es una depresión por tristeza muchas veces es fácil fácil de salir pero cuando es por decepción y enojo es mucho más dolorosa la depresión y por lo tanto es más complicado de trabajar que se puede obviamente pero es más complicado ok digo buscan un experto como yo para ese tipo de trabajos porque si es bastante difícil y entiendo todo eso por lo que ya ha pasado y me dijo pues yo ya hablé con él y me dijo que él no se acuerda de haberte hecho eso si no me acuerdo no pasó claro o sea en pocas palabras podrías aplicar la de ir hacer algo con una persona que no esté dando su consentimiento obligarle obligarla y después al otro día cuando la persona te denuncia tú llegar a la policía y decir no me acuerdo yo no estaba ahí yo no me acuerdo o sea si estaba ahí porque estaba en mi casa pero yo no me acuerdo haber hecho eso y pues como no hay ningún tipo de testigo entonces ya no pasó claro la lógica del machito pendejo bien pero si tú quieres te puede pedir perdón y Fredo como de como de no mames porque la cara de Fredo me encanta porque siempre es tan expresivo y yo esto que hizo de solamente cerrar los ojos es como una manera de Fredo decirme estoy conteniendo para no mentar la perra madre a tu madre ni siquiera esposo novio de ella porque de verdad si ahorita me dejo ir me dejo ir con todo y no quiero que mis seguidores se vayan a violentar a esas personas eso fue lo que Fredo pensó no tengo ninguna duda pero tampoco tengo ninguna evidencia pues es que perdón lo necesito y de cómo sigue apretando el clínex o sea sigue muy encabronada viví sola este proceso o sea obviamente estoy emitiendo muchas cosas porque ya si de por si esto es too much no quiero alargar el asunto porque aún estoy trabajando en ello esto esto se llama mandíbula prognata empuja empuja la mandíbula que es una manera de mostrar aún más coraje pero es un coraje que como ves aquí los labios apretados se está tragando coraje que se está tragando lo cual no es nada pero ya lo está diciendo no estoy trabajando pues sí pero está todavía ahí viví sola este proceso siempre me he sentido sola no por más que yo platicara las cosas por más que yo dije la reacción de todos era como es normal esto pasa es parte de gente que la tristeza es que es real o sea lo que está diciendo ella es triste y es horrible y es asqueroso y yo opino que hay que castrar químicamente por ser buena onda por ser humanos a toda persona gasofílica para los que no entienden qué significa gasofílico pon pedo y luego pon filico y entonces ya vas a entender este cuestiones de normas de comunidad no podemos decir la palabra porque no sé por qué se enojan es como es real es una persona que tocó a una niña menor de edad eso lo convierte automáticamente en un pedo niño niña filo amor no sé por qué youtube tiene tantos problemas con esa palabra es una palabra pero bueno porque no se pudo este pues bueno este entonces entonces esta esta parte en donde de pronto se da no el confrontamiento con la mamá y la mamá es como de pues no se acuerda pero te va a pedir perdón o sea me va a pedir perdón por algo que no se acuerda ok bien ok tienes que seguir e intento seguir con mi vida todos los días pero no me puedo bañar a gusto no puedo tener relaciones a gusto ya me aquí ya muestra asco se dan cuenta el daño que puede generar este tipo de abusos ella decía que es normal si si es normal por desgracia es casi casi la norma en este perro país que amo con todo mi corazón por la gente y odio con todo mi corazón por la falta de justicia o sea es como es un amor muy raro es complicado mi amor con México pero las y los veo ustedes y digo no mames que pinche magnífica comunidad tenemos que amor siento cada vez que entro los en vivos o sea podría yo poner pacientes para seguir trabajando y prefiero estar con ustedes sabes y luego escucho sus historias y digo o sea que que está pasando no y por desgracia lo hemos normalizado tal grado a tal grado que es como pues si eso pasa ojalá no pase con mis hijos no y de verdad yo creo que Dios me ama tanto que por eso no pasa con mis hijos porque sabe perfectamente que yo soy capaz de acabar con la vida de alguien así si no me voy a tentar y yo siempre puedo aplicar la de bueno estaba yo consciente o sea no sé qué pasó yo un día vi a esa persona tocando a mi hijo y de pronto ya no estaba yo estaba acabando una tumba así no sé qué pasó así estaba y luego ya no estaba ¿sabes? fue muy raro y estoy seguro que muchas y muchos de ustedes son iguales a mí no andan diciendo Salama es muy violento no es cierto no es cierto no somos violentos somos agresivos sabemos defender a la gente que amamos y eso es lo que duele tanto en este perro país que no se defienda la niñez que no se defienda que un padre no defienda a su hijo o hija que una madre no defienda a su hijo o hija que sea más fácil para los padres y madres decir es que no sabe qué pasó es que no sé por qué es que pasó de la nada y yo no le creo a mi hijo porque miente y es como de hay muchas formas de mentir ¿por qué mentirían con algo tan horrible? o sea puedes mentir en tantas formas de tantas cosas ¿por qué mentirías para ser víctima? o sea a menos que sea una sociópata que se ha dado casos .01% .01% pero bueno sigamos me da una ansiedad a veces hablar con la gente no soy mamona sino que generalmente me da ansiedad pues obviamente porque primero nadie le va a creer como ya lo vivió en su niñez nadie me va a creer pues ¿para qué hablo contigo si todo el tiempo estoy en hipervigilancia? hipervigilancia es un trastorno de la ansiedad cosa que esta mujer hermosísima tiene y como tiene este trastorno de hipervigilancia todo el tiempo todo el mundo termina siendo una amenaza sobre todo si eres hombre entonces hay que entenderla si eres fan de ella por favor si vas a acercarte primero pide permiso de puedo acercarme a ti escuché tu historia y no quiero generarte ansiedad y si ella te dice no dile muchas gracias por decírmelo es más hasta le dices como mujer o como hombre me puedo acercar a ti si te genera ansiedad no lo voy a hacer no pasa nada no mames qué tipo de amor sería ese si me ven en la calle a mí acérquense me mama me mama que se acerquen a mí me mama tomarme fotografías y me mama que me cuente sus historias si estoy con mis hijos posiblemente me mames estar con ustedes un ratito pero luego voy a estar con mis hijos el resto ustedes acérquense yo amo que pase porque aparte de eso en la escuela era disléxica y mi mama no ibaras juntas era la típica morrita que ay anda no me dejaban que me juntara con ciertos compañeros porque era era así como la de ay mira lo que hizo era como la de la abandonada la apestada incluso mira como el rostro de ella muestra perfectamente las caras que recibió de los adultos y esto es otra cosa que tienes que entender como padre y madre por favor hazme caso en esto y Daniel haz un reel de esto si tú como padre o madre no socializaste a tu hijo o hija de los dos a los cuatro años uno de los grandes problemas que van a recibir estos niños es el rechazo completamente consciente pero hipócrita o sea algo así como un narcisismo compasivo por parte de los adultos esto que está mostrando Odette donde le hace así esto que esos hijos e hijas van a estar observando a las personas si tú no los socializaste tus niños y niñas van a estar siendo rechazados y rechazadas constantemente por adultos y van a entender que simplemente no son parte de la humanidad que no valen nada y que es normal que la gente abuse de ellos por lo tanto más adelante en sus vidas sobre todo en las adolescencias van a empezar a buscar aceptación de personas que no la rechacen y por desgracia muchas veces esas personas son gasofílicos entonces ponte a cuidar a tus hijos e hijas y de mi hermano me acuerdo que me tenía que agarrar a madrazos en la primaria por mi hermano porque mi hermano siempre se lo agarraba de su huerquito entonces era cosa tras cosa me tocaba ir a las saliendo de la primaria yo me tocaba me tocaba ir al kinder a las juntas de mi hermano y eso es donde dices o sea como es que vivimos en uno de los países más ricos del mundo porque México es un cuerno de la abundancia con los gobiernos más corruptos de la historia porque además es impactante como hay un montón de dinero pero nunca alcanza para nada y que a nuestra niñez una maestra o maestro vea que la niña de primaria está yendo a las juntas de kinder y no haya una institución gubernamental que funcione porque honestamente el DIF hace lo que puede con lo que tiene porque además no les mandan casi nada y entonces pues sea como muy normal que la chavita de pinche primaria esté con el niño de kinder como si fuera la mamá es perdón pero en ese momento llamas a protección del menor o sea al DIF y es como así no puede ser y entonces agárras a la señora y dices señora o cambia su perra conducta o literalmente se la vamos a quitar y no solamente se la vamos a quitar sino que además vamos a hacer que usted pague la estancia de los niños porque así debería ser así debería de ser si te quitan a tus hijos te chingas y literalmente te van a tener que dar así como cuando te divorcias y que pagas una pensión alimenticia así debería ser con los pendejos a los que les quitan sus hijos te lo juro que eso funciona no mames ceci es que tengo esto tengo que hacerlo visible ceci no sé no sé dónde bueno vean a ceci literalmente acaba de donar más de 1200 pesos para apoyar con esto becas no mames ceci te ganas el cielo mi amor de verdad muchísimas gracias personas como tú en la comunidad no sabes cómo ayudan cómo aportan porque aunque esto es completamente gratis y me encanta hacerlo eso significa que das un paso adelante para decir yo soy una de salamandras que van a apoyar y que van a hacer algo por este mundo no es porque tengas que dar dinero pero siempre que pones el like siempre que compartes siempre que haces que este canal siga creciendo literalmente estás diciendo soy un ser humano que está de acuerdo en que la salud mental es un derecho neta 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 gracias te mereces así todo hasta fuegos artificiales ahí está mira qué bonitos para ti mi amor para ti y dónde están los perros likes es verdad sigamos entonces era saber lidiar con adultos qué te dije qué te dijo salama tu papá de internet el psicólogo de internet psicólogo papá de internet el papá psicólogo de internet no sé cómo decirlo pero yo sí quiero yo sí quiero ser ese papá que ustedes posiblemente no tuvieron porque a veces es necesario es necesario un hombre que te diga no los hombres no son malos hay muchos pendejos no muchos pendejos muchos mandriles que no terminaron de evolucionar pero pero habemos hombres buenos que sí cuidamos en nuestras infancias y yo cuido de mis alamadas y mis alamonquis por eso trato de hacer esto todos los días de verdad que ya no era tan agradable ya era justamente como esta niña que tiene ropa fea es es rarita qué estás haciendo híjole ve nomás el asco con el que se le miraba esta es la cara que ella recibía de la gente no es una exageración no es que ella esté dramatizando esta es la cara que le ponían porque pues ya sabes nunca falta la estúpida o el estúpido que pone esa cara como de ay yo que tengo tanto eres una por diosera que literalmente tiene 200 pesos extras o sea no mames sabes no es como porque tienes ropa tan feita cómprase la perra si no te gusta la ropa que tiene cómprale no si eres tan chingona y tienes tanto dinero cómprale a la niña que no tiene a ver a ver sea un buen ser humano sea una buena cristiana sea una buena católica tan cristianos y católicos que hemos en este país no a ver ontas ontas si algo no te gusta resuélvelo y si algo no te gusta y no lo puedes resolver cállate el perro psico tienes un hocico no es necesario que hables para todo tienes dos orejas es necesario que escuches y esto de verdad es tan importante si no vas a ayudar no estorbes así es tan fácil como eso no este porque tu mamá no viene a qué se dedica tu mamá y era así como yo nada más vengo por mi hermano entonces he estado como viviendo todo este proceso sola ya no he ido a terapia pero es algo que no se me siento que no se me quita es como un es que no ha sido con la persona correcta bebé y si es un tema difícil de ella no cualquiera puede trabajar una mancha y pero si se puede quitar esa mancha te juro que se puede quitar sobre todo porque hay que entender algo todos estos traumas que ella vivió lo único que tenemos que hacer es la experiencia y la emoción que están unidos en terapia con procesos fuertes no es algo sencillo pero un proceso fuerte lo que hacemos es arrancar así arrancar lingüísticamente y con experimentos físicos el la emoción de la experiencia y entonces nada más queda la experiencia y la experiencia libre ya no es una mancha es una experiencia nada más si se puede pero requiere expertos como tu servidor o como algunas personas que yo conozco y hay bastantes en internet que son magníficas psicoterapeutas pero hay que encontrar que si de verdad tengas la capacidad de vulnerarte al punto en donde vuelvas a confiar en los seres humanos y ella aún no lo está haciendo Keilani que bonito nombre Keilani ya lo hubiera conocido antes y así le ponía a mi hija dice Doc he tenido mucha ansiedad y no encuentro consuelo en mi madre o familia me siento mal de que es lejos de ellos y al mismo tiempo siento muchas veces saludos espero que esto ayuda a nuestra comunidad tan bella mi amor claro que ayuda y la verdad es que tienes el grupo de autopollo aquí adriansalama.com no sabes lo importante que es que tengas tu grupo de autopollo y está mi curso de ansiedad que tanto les recomiendo en donde vas a entender cómo controlarla por favor háganme caso controlen su ansiedad que siento que no se me va a quitar y ya por más que intento ya le justifique a él ya justifique a mi mamá ya justifique a la vida digo por algo pasan las cosas si ese es el problema estás justificándolo no se justifica se trabaja se entiende se se reorganiza y se reencuadra la experiencia nunca se justifica porque no hay justificación para ese tipo de maldad ¿no? el pensamiento mágico pendejo del cablo de Indu Perón no es como es que Dios así lo quiso no, no, no no hagamos responsable a Dios de cosas que no son de Dios por algo estoy aquí por algo ahí esto entonces va a pasar no por desgracia esos traumas no pasan porque se quedan implantados en el cerebro y contestándote María Hermosa yo doy solamente consultas en línea no doy consultas presenciales Isabel hay una parte del curso de ansiedad que es 100% gratuito y es la parte que más fuerte es entonces sí claro que sí pero no ya ahorita pasó algo similar entonces ah no mames ¿neta? me invitaste al podcast te dije que no porque me sentía como ya pasó esto ya pasó ¿para qué voy a hablarlo? y me mandan un mensaje de que pasó algo similar con con mi hermanastra con un familiar de ella o sea al parecer en la familia de este gasofílico de mierda que hay que castrar yo creo que con una navaja honestamente ya ni siquiera con químicos y una navaja oxidada ¿no? para que valga la pena este al parecer la 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 gasofilia es una enfermedad que es como muy común ¿no? es como muy contextual es impactante es impactante oigan para todas las personas que no saben cómo meterse al curso de ansiedad esta página hermosa y chula que está aquí así no está nada más de adorno te vas a esta página ahí viene el curso entonces dije mi madre es esto no ha pasado mi madre es esto sigue igual Pues sí, porque nadie le ha puesto un perro límite El día que alguien le ponga un perro límite Y le corta sus test ¿Ya sabes qué? ¿No? Tal vez, tal vez cambie esa familia Es que, te lo juro Ahí a veces a los Este tipo de seres humanos Hay que tratarlos como los animales que son ¿No? Como cuando tienes un toro Y le cortas allá abajo para que sea un buey A veces hay que hacer lo mismo Nada más para que sea el ejemplo de otros ¿No? Y que digan, oh la madre, ya vieron lo que le pasó Mejor no hagamos esas cosas A veces hay gente que merece ser el ejemplo Lo siento, te tocó ¿No? Hay que justificarlo, como dice ella Te tocó, ¿no? Y me hablaste a la semana siguiente Y dije, no mames, entonces ya es una pinche señal Para hacerlo Yo el más intenso, yo el más de que, ven a contar, perdón ¿Cómo estás? Yo de ahí ahorita lo hago Yo decía, lo voy a hacer ya porque ya es esto, es esto Entonces, ahora ha llegado una comunidad de bebas Que se han abierto conmigo Ay, qué bonito nombre, comunidad de bebas Que me han hecho sentir tan acompañada O sea Bien, así me siento yo con ustedes, mis salamades y salamonquis Por eso quiero que seamos más Por eso estoy chingándolos con metan más gente Traigan más personas No para que sean fans Para que seamos comunidad La única diferencia es esa Ha sido una catarsis Porque Para los que me conocen antes Era como que muy depresiva Entonces Ahora es como Estoy bien porque Tengo gente que me escucha generalmente Que le interesa Y siempre he pensado que le valgo verga a la gente Pero por algo las deuda se quedaron Entonces Me han tenido como la confianza De abrirse conmigo Han tenido la confianza de Platicarme estos temas Entonces digo, no estoy sola En ese punto Por desgracia ni siquiera está sola Es algo bastante típico en este país Eso es lo más triste Que no es que esté sola Es que un chingo de personas Están pasando por esto Y están pasando hoy por esto Porque nadie pone un límite Porque nadie tiene los testículos O los ovarios De decir Se acabó Así como hizo Bukele Así Así de sencillo Se acabó Como tengo el Estado Y tengo el monopolio de la fuerza pública Se acabó Y ya No, ¿cómo? Si son cómplices Todos son cómplices Punto No estoy sola Independientemente de lo que pase después Siento que esto es más allá O sea No venía por miedo De que mi familia me dejara hablar Pues si me dejaron Está bien Pues Neta No ibas a ir porque tu familia Iba a dejar de hablar Wow Yo a veces creo que es importante Que hay ciertas personas Que deberían de dejarnos de hablar Te ve mucho mejor Qué bonito Hay muchas bebas por aquí Qué lindo Pero esto ya es más Más allá Esto ya es Hablar sana O sea Hablar sana Hablarte libera Exponer sana Ser escuchada O escuchado Como Fredo escucha Libera Y Fredo Te lo vuelvo a repetir Por si no lo has visto cabrón El día que ya no quieras ser influencer El día que ya no quieras Dedicarte a esto Por favor ven a estudiar Psicoterapia Porque no mames Qué pinche chingón Eres como psicoterapeuta Sin darte cuenta Obviamente hay que tener Una parte profesional Una estructura Pero fuera de eso Güey Tú sí serías De los mejores psicoterapeutas Y te lo dice Uno de los mejores psicoterapeutas Porque es como Una cloaca Como pus Cuando le pones una curita encima Y no dejas que entre el aire Y se pudre Y se pudre Y se pudre Entonces quiero estar bien Quiero sanar Quiero conectar Quiero sentirme escuchada Quiero escuchar Y se ha dado las cosas para esto Entonces Ya le tocó a las bebas platicarme Ya le tocó a mi hermanastra platicarme Entonces me toca a mí hablarlo Entonces no estás sola Háblalo Sácalo Trabájalo Denúncialo Denúncialo Yo sé que en México se resuelve Creo que el punto 3% De los delitos Pero denúncialo igual ¿Qué tal que el tuyo es ese? Porque no mereces vivir con esto O sea No mereces vivir con esto No es tu culpa Por más que Te llegues a sentir Culpable Por no moverte Por no gritar en ese momento Tu cuerpo reaccionó de cierta forma No, no Es que a ver ¿Entienden algo? Si te paralizaste ante la violencia Fue la mejor herramienta Que existió Para salvar tu vida Entiéndelo No es que tú Deberías de haber hecho otra cosa Déjense de pendejadas Dejen de escuchar Gente estúpida Que no conoce Ni siquiera Cómo funciona el cerebro Yo sí conozco Cómo funciona el cerebro Me he dedicado Más de 20 años A estudiarlo Y te lo rigo Y te lo repito Si te paralizaste Está perfecto Salvaste tu vida Si peleaste Está perfecto Salvaste tu vida Si pudiste correr Está perfecto Salvaste tu vida Si te dio trastorno De literalmente Déficit de atención Para escapar Mentalmente Está perfecto Salvaste tu vida Cualquiera de esas cuatro estrategias Son completamente naturales Y son estrategias Que tu cerebro eligió En el momento en el que estabas Perfecto Para salvar tu vida Entonces No te critiques Porque lo hiciste Desde lo más sabio De tu ser Pero ahora Suéltalo Regrésalo Vívelo De una u otra forma Sácalo De tu sistema No te quedes ahí Sigue Te juro que Es la primera vez Que yo veo que Fredo No habla en 30 minutos Ha hecho comentarios Tan bonitos Es impactante Es que Yo cada vez admiro más A este hombre De verdad Cada vez lo admiro más Y eso me encanta Me encanta admirar A las personas Que hacen un bien A la humanidad Y Fredo Hace un bien A la humanidad O sea Este tipo de cosas Visibiliza Y este tipo de cosas Sana Yo sé que mucha gente Lo critica Pero esa gente Es porque son impotentes No pueden hacer nada Como Fredo Y pues obviamente Lo odian Pero aquí Lo admiramos Porque somos potentes Y porque sabemos que Desde nuestra tinchera Hacemos cosas Hermosas y diferentes Tu propia familia No te dio las palabras El apoyo que necesitabas No te preocupes Aquí tienes una familia En esta comunidad La que tenemos De Salamandes Y Salamonquis Aquí en esta En esta familia hermosa Que tenemos en Telegram Maravilloso Ahí Literalmente puedes estar Hay gente afuera Te lo juro por Dios Que lo va a hacer Solo no te quedes con ello No estás sola De verdad Sé que suena muy cliché Pero no estás sola Es que no es cliché Cuando es real No es cliché Cuando literalmente Aquí tenemos un canal Y tenemos un grupo De autoapoyo Y estamos haciendo Muchas cosas Entonces No no es cliché Genialmente No estás sola De mi parte Por lo menos Y sé que también Tu comunidad Ha abierto estos espacios Para ser más visible Y no normalicemos Y lo peor Es que es esto Tan seguido De tapar a la familia A la pareja De que ya no Ya no Tú no le debes Lealtad a nadie Que esto te quede Bien claro Tu familia Tu pareja Tú no le debes Lealtad a nadie Que no te haya Demostrado lealtad ¿A qué me refiero? Si tu familia Son mierdas Porque existen Familias mierdas Tú no le debes Lealtad a tu familia Si tu pareja Es una mierda Tú no le debes Lealtad a tu pareja La única persona A la que le debes Lealtad Es a ti Es a la única persona A que le debes Lealtad Y lealtad significa Estar en el momento Que eres necesario Hay veces Que nuestra parte Más sana nos dice Lárgate Ser leal Es decir Va me voy No ser leal Y traicionarte Es quedarte en un lugar Donde sabes que es tóxico Y que te han lastimado Ya no quiero Ya no puedo Ya lo dejé Parte de mi adolescencia Lo dejé Parte de mi niñez Chica de verdad Como dice No están solas No es su culpa No pudiste haber hecho Nada diferente Para que no lo hicieran Porque eso está en la naturaleza De la persona que lo hizo Y eso es lo más feo Generalmente O sea Siempre es como de Sé fuerte Aguanta Tolera No Si sé fuerte No aguantes No toleres Si algo va en contra De ti Como ser humano No hay por qué tolerarlo Defenderse Es completamente Entendible Tolerar Algo que va en contra De tu moralidad Algo que va en contra De tu dignidad Algo que va en contra De la ley No es tolerar Es ser cómplice Le quedé muy claro Todo Y más porque Mi familia fue como Un tipo como De religión Este Siempre metían mucho La religión Entonces El hombre es débil No sé Es como Sempática El hombre es débil Mis huevos Esos son débiles No me pateas ahí Caigo El hombre no es débil Para nada es débil No mames Desde que somos unos Críos Desde que nacemos Del útero De nuestra madre Somos increíblemente Poderosos Entonces no me jodan Es que el hombre es débil No 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 Si tú como hombre No tienes la capacidad De soportar tus impulsos Entonces Hay que castrarte Es más fácil Te ayudamos como sociedad Te castramos Es como si dijera Es que Como no puedo controlar Mi naturaleza De hombre Entonces tengo que ir A orinarme En cada esquina De una De las calles Donde vivo O sea porque Soy hombre Y eso Entonces no somos Una sociedad Desarrollada Cualquier persona Que te diga Esta es mi naturaleza Dile entonces Hay que castrarte Como a los perros Así de fácil Es muy sencillo Muy sencillo Perdona 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 Pero ya no puedes perdonar A ver Perdonar es bien bonito Para ti Para ti Yo te perdono A ti No te lo voy a decir Pero yo te perdono Porque no pienso cargar Con gente Y me mierda En mi vida Entonces te perdono Pero eso de Tengo que perdonarte Por ser un pedazo De mierda No, no Trabájate Trabájate tú Madura tú Ve con tu mamá Vuelvete a meter En su cola No Y cuando salgas De nuevo A ver si Ahora sí Maduras Cabrón Y ya no puedes Seguir O sea Es que ya no Y ya no podía Seguir Tuve varios intentos De suicidio Aparte de eso Este Ahí me desmesticaron Hace poco Déficit de atención En el libro Del doctor Gabor Maté Que habla justamente Sobre el déficit de atención Que se llama Mentes dispersas Explica Que más o menos Las personas Que viven algún tipo De trauma Van a desarrollar Este trastorno Como una forma De defensa Mecanismo de defensa Lo que les dije Se paralizó Y le dio déficit de atención ¿Por qué? Por trauma Y entonces eso Te jode la escuela Porque la escuela Es una de las cosas Que nunca ha cambiado Que es una mierda En todo el mundo Porque no se ha actualizado A los niños y niñas Lo que necesitan Entonces ahora imagínate Uno con déficit de atención Que ya es más o menos El tercio de la población Las escuelas No están preparadas Y como no están preparadas Los niños con déficit de atención Terminan O educándose solos O siendo abandonados Por el sistema Lo cual es terrible Porque es una deficiencia Por causa de trauma Ni siquiera es por culpa Del niño O la niña Y entonces Ya me sentía mal Por el tema De este hombre Tema de calificaciones La gente deja De llamar una estúpida Aún no deja Pero Ya sé por qué Pero Nadie debe llamar estúpido A nadie A menos que de verdad Quieras insultarlo Pero No creo que esta mujer Sea para nada estúpida Todo lo contrario Que es una mujer Sumamente inteligente Porque a pesar de todas Las desventajas Y las Pocas oportunidades Que ha tenido Para salir adelante Está en este programa Y sus haters No O sea que Perdón haters Pero Chúpeme un huevo No 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 te culpes Porque yo mucho tiempo me culpé Porque yo no grité Porque A ver La culpa solamente puede existir Si o si Hay algún tipo de Acción tuya Voluntaria O involuntaria Que generó daño a otra persona O a un grupo Como es que la víctima Puede tener la culpa O sea A menos que Ella A sus Dieciocho Veinte años Se haya desnudado Frente al tipo Y le haya dicho A que no me tocas Y entonces Dirías Ok Hay una parte de responsabilidad Autopuesta en peligro Pero tenía ocho años Siete años ¿En qué momento Un niño o niña de siete años Puede tener la culpa De que un enfermo mental Que deberíamos de castrar Y lo repito No tenga el control De no tocarla Culpa nada Yo no me moví Porque yo no me defendí Porque yo no hice esto Pero una Es que si se movió Y si se defendió Nada más que fue acá Internamente No fuera Y claro Los imbéciles de afuera Dicen Es que hubieras peleado Hubieras sacado tu UCI Y le hubieras metido Seis balazos ¿Por qué? Porque obviamente Todo el mundo tiene Una UCI en su casa O sea, obviamente Si a mí un hombre me tocara Yo haría eso Y es como Y cuando despertaste El monstruo ¿Seguía ahí? ¿O solamente eres pendeja Por gusto? ¿No? Ok Bueno niña Entonces Hasta ahorita Hasta ahorita Te puedo decir que hasta ahorita Puedo decir que no siento Tanta culpa Aún sí Porque siento que Debe haber hecho otra cosa Pero A mi chiquilla hermosa Uy yo con gusto Te acabo con todas Tus pendejadas Hijo También esa persona Debió haber sido Fue su decisión Fue su decisión Pero de una u otra forma Creo que en mi cabeza Siempre ha intentado Como Y para toda aquella persona Estás viviendo la vida La vida de una niña Ya ni quiero empezar Con Otro tipo de casos Que hemos escuchado ¿En qué momento Se puede pensar Tan solo Tolerar La idea De que ¿Qué daño le pueden hacer A un niño o una niña? Aquí lo tienes Aquí lo tienes Y perdón que lo diga Pero persona Que se sienta profesional Porque escuchaba Algunos sexólogos Y sexólogas Que merecerían Que se les quitara La licencia Que en México Vale para pura mierda ¿No? Porque te vuelves coach Y ya Con eso sirve Pero yo En cuanto escucho Gente así Hijo Lo denuncio en chinga Y me han visto Y viene un capítulo Con la doctora Heedly Que nos agarramos A la loba tonta Y a la Aislin Y las despedazamos Y las despedazamos Filosóficamente Porque cada vez Que yo escuche Estúpidas ideas Que solamente Vienen a alterar Nuestra forma social De ir creciendo Y tener salud mental Lo siento Voy a denunciarlo Y les voy a mentar A su madre Como debe ser Porque con cariño No les voy a hablar No se lo merecen Quieren mi cariño Gánense el cariño Quieren mi respeto Gánense mi respeto Pero si me la venía A decir pendejadas Pues los voy a tratar Como pendejos Así de sencillo No sé si protegerme Protegerlo Entender que todo está bien Y Son cosas que pasan Pero no Lo intento normalizar Mucho tiempo Y ahorita estoy como Intentando romper esto Porque ya no puedo Con la culpa Y porque no es normal O sea No es normal Es que Por desgracia Si es normal Pedro Fredo Si es normal Es tantas Tantas veces Que ocurre en este país Sobre todo Somos el primer A primer nivel Primer lugar En el mundo En violencia Contra los niños Y niñas Y primer lugar En el mundo De turismo Sexual Es normal Que sea normal No significa Que esté bien Eso es lo que Quiero yo decir O sea Antes era normal Tener esclavos No era bueno No estaba chido Hoy tenemos Que hacer lo mismo Es normal Que esté pasando Esto con los niños Y niñas En familias Completamente Disfuncionales Y enfermas Si Por eso hay que cambiarlo Por eso hay que castrarlos Para que sea un gran ejemplo Mira el día Que castremos A cien mil cabrones Así Esos cabrones Cien mil Se acabó Te lo juro Que el resto Va a ser como de Mejor controlo Mis impulsos Yo creo que voy a Empezar a buscar ayuda Para controlar mis impulsos Es muy común Pero lo común No significa que es normal Y que esté bien Y no lo digo yo Y no lo digo porque Mi podcast lo han contado Basta con que vayan a ver a Google Google Abuso Trato físico Psicológico Sexual En la mujer en México No, en la mujer no En las niñas y niños Que en la mujer es otro tema Pero niñas y niños Es impactante Las estadísticas son altísimas Me emperra que siempre Que hay algún capítulo así fuerte Los comentarios en TikTok O en redes sociales Son de que Ahora resulta que a todos Les pasó No es que ahora resulta Que a todos les pasó Es que ahora todas las que les pasó Están alzando la voz Yo me atrevería a decir Que el 90% de las mujeres Han pasado por algún tipo De acoso, abuso Sin temor a equivocarme Y tengo 20 años Atendiendo más de 4 mil pacientes O sea Yo creo que llevo más Yo ya ni se vi en las cuentas Solo en la pandemia Atendí 2 mil personas Imagínate Yo creo que son muchos más Pero los números No me importan En todo el tiempo Que yo llevo haciendo esto La gran mayoría Amistades Conocidas Familiares Todas han tenido algún tipo de abuso Pero bueno Mis amores ¿Dónde están mis perros likes? Están muy metidas en este chisme ¿Y el perro like? Es que nos están quedando calladas Y deberías de preocuparte Que tantas mujeres O tantas personas en general Porque también a los hombres les pasa Estén diciendo esto ¿Cómo te incomoda Que hacen la voz? ¿El por qué hasta ahorita lo habla? ¿El por qué lo estás contando público? En lugar de que te preocupen Esas pendejadas Porque son pendejadas Que haya una persona Lo haya contado Lo hecho público Preocúpate De la persona que lo hizo ¿Cómo sigue libre? ¿Cómo nadie le dijo nada? ¿Cómo tiene la puta mente Y el puto corazón Para hacer esas cosas? Eso es lo que de verdad Te debería preocupar Es que en primera No tiene mente Tiene neuronas anales O sea, tiene un ano Metido en el cerebro Eso es todo lo que tiene Es un ano Que se abre y se cierra Y saca popó Y el cerebro está lleno de popó Eso es todo lo que tiene Y en segunda No tienen corazón Por eso hay que tratarlos Como animales Como los toros Lo castramos Y nada más sirve Es para ganado Nada más sirve Es para trabajar Listo Porque cuando empiecen A desarrollar ciertas capacidades Intelectuales Este tipo de gente Que son psicópatas En potencia Pues bueno Terminen siendo peores Entonces Hay que ayudarlos Como sociedad Tenemos una obligación Increíble De ayudar a las personas Enfermas Esas personas Están muy enfermas Y la solución Es castración Por un pido Genialmente sí O sea Siento que También es como Me ando disociando Hijo de tú Ya me estoy Se fue la señora Espera déjame regresar Ella tiene un problema Muy grave De disociación Y despersonalización Grave Grave Y la he visto En varias Se los he dicho Varias veces En el pasado Se los dije Es tan alto El nivel de ansiedad Que ella maneja Que es muy común Que esté completamente Disociada Y despersonalizada No está en conexión Con su cuerpo Y no está en conexión Con la realidad Por eso entra y sale Entra y sale Es la única forma Que ella tiene Para sanar Para estar bien En el mundo En el que estamos viviendo Lo importante Es como desarrollamos Un mundo sano Para personas como ella Y es a través De comunidades Como la nuestra Que regrese Pero siento que es como Es que no sé Cómo explicarte Es este círculo Medio raro Y rancio En el que la gente Nomás no entiende Padre es porque No hay que hablarle A la gente Mi amor Hay que hablarle A los que quieren escuchar Si tan solo Leyéramos la Biblia De vez en cuando ¿No? Jesús va y le habla A un grupo de personas Y la Biblia dice Hubo quienes escucharon Y le hicieron caso Hubo quienes escucharon Pero no creyeron Y hubo personas Que simplemente no escucharon Y Jesús se enfocó En el número Uno Muy bien Salamandra Qué inteligente Me encanta que tú sí lees ¿Por qué se enfocó Jesús en solamente Los que escucharon Y hicieron caso? Pues porque son los que Valen la pena ¿Para qué te enfocas En los haters? Esos pobres están Perdidos por el mundo Están con el dedo Metido en la nariz Y el otro dedo Metido en el ano Y no saben por qué ¿No? Están los que simplemente No entienden Que no entienden ¿No? Entonces están viendo Pues no sé La tele Apagado su cerebro Y están los que entienden Y que además Hacen caso Como estas personas hermosas Que están aquí Viendo este programa Siempre es como Esta persona Esta persona Y debió haber hecho Y por qué no gritaste Y por qué no este Porque me pasó Genialmente me pasó Y Si de chiquita lo grité Si de chiquita lo hice Y nadie Me escuchó en su tiempo Ahora de grande ¿Quién me dice Que podría ser diferente? Y además te vas a encontrar Con la triste realidad Que incluso Aunque seas grande Literalmente Cada 8 de marzo Tienen que destruir cosas Hacer Marchas Tienen que gritar Tienen que hacer shows Tienen que hacer un montón De cosas Para ser escuchadas Ay pero Porque con las esculturas Pues porque son Iconoclásticas Les mama destruir cosas Porque es una forma De destruir El sistema Ay pero es que Porque están enojadas Pues porque no mames Porque no mames Porque Porque no estarías enojada Si ves que esto pasa Y no hace nada El gobierno Yo lo he dicho Por mi Destruyanlo todo De todas maneras Que pierden No vas a salvar La vida de nadie Y mínimo Por lo menos Hay noticias Mínimo Después se les olvida ¿No? Porque pues México mágico Entonces Si tú Eres Hija Hermana Tía Mamá Papá Porque también Es responsabilidad del hombre Obvio 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 Y yo como papá Se los he dicho Y lo vuelvo a repetir Neta Porque Dios Sabe como soy Pero no me ponen En esas posiciones Yo sería el primero ¿Por qué está en la cárcel Doctor Salama? Porque maté a ese violador Pero ¿Por qué lo hizo? No sé Lo vi Y luego Ya no sé Todo estaba oscuro Solo veía mis ojos Solo veía rojo Rojo y negro Es todo lo que veía Es que un verdadero hombre defiende Un verdadero hombre defiende Fernanda Si llegaste muy tarde Bebé Pero gracias por la aportación Con eso te doy tu primer Check-in Si llegaste No es solo de las mujeres No por ser mujeres Es que te entendemos No Por sociedad Todos deberíamos estar En el mismo canal Entonces Si tú Eres Familiar Amigo Por lo menos Primo Lo que sea De una persona Que ha sufrido agresión Escúchala Entiéndela Acompáñala Porque es un proceso Completamente Solitario Las víctimas siempre se sienten Sano Te ayuda un chingo Y el mejor acompañamiento Es callarte el hocico Te lo juro por mi vida Lo que está haciendo Fredo Es el mejor acompañamiento Que he visto en mi vida En televisión Y a mí me hubiese encantado Tener las amigas Que tengo ahora A esa edad Me hubiese encantado Tener la información Que tengo ahora Porque Lo hablo desde mi dolor Ha sido de las cosas Más horribles Que me han pasado Eso es lo que la mantiene A ella en el dolor Lo que está diciendo ahorita Me hubiera encantado No mi amor Es lo primero Que yo le cortaría Como psicoterapeuta Se acabó el hubiera Se acabó el perteito Pendejo Es hoy Lo tienes Hoy tienes las herramientas Hoy estás aprendiendo Hoy es el único día Que existe Y cada vez que traes El pasado al hoy Lo podemos trabajar Y lo podemos resolver Deja de pensar Es que si hubiera Si hubiera no te ayuda En absolutamente nada Si hubiera te victimiza Si hubiera te jode la existencia Quieres sanar Sana hoy Eso es lo más importante Para ti Ha sido de las cosas Más difíciles Que me ha tocado Vivir Y aún sigo cargando Con ello Entonces Acompáñate Desde el amor Desde la comprensión Desde la paciencia Porque Uy me ha tocado O sea Me llegué a abrir Con ciertas personas Ahí vas de nuevo Con lo mismo Ok Esos son maravillosos filtros Si alguien te dice Ahí vas de nuevo Con lo mismo Le dices Y ahí vas de nuevo Te vas a la perra verga Porque ya no quiero saber Nada de ti Y ya Hasta te sirve Para quedarte Sin gente pendeja En tu vida No sabes lo bonito Que es vivir una vida Sin gente pendeja Así es como de Ah Hasta llega un punto Dices ¿Por qué no hice esto antes? Ah ya me dijo Salama Que el hubiera No existe Ok perfecto Que bueno Que mande la chingada A toda gente pendeja Que tenía en mi vida Por eso luego ven que Adrián Salama Sacó a una persona Del chat Que gente pendeja Si no entienden Se va Así es sencillo Yo no me voy Yo no me pongo a explicar No soy maestro De todo mundo O sea es como No Estoy intentando Asimilarlo Y tus comentarios Hacen que me sienta Un más culpable Por sentir lo que siento Entonces Y además hace que se Profundice más La víctima Y eso hace que Aún no existe Más El acompañamiento Pero si realmente Quieres ayudar a alguien Escúchala Si de plano Ya no tienes La capacidad emocional Porque eres un imbécil Le puedes decir Ya no tengo La capacidad emocional De escuchar este problema Y te juro Que las personas Entienden Y es como Gracias Con permiso Ya nos vamos a hacer amigos Entonces mejor Te quedas callada Pero ya no quiero Quedarme callada Yo te recomiendo Hermana No te quedes callada Grítalo Grítalo a quien te sea Grítaselo a tu agresor Grítaselo a tu mamá Grítaselo a tu amiga Suban tendederos Suban historias de Instagram Compártanlo en comunidades Y colectivos feministas Todo eso se vale Todo eso se vale Si es para que tú sanes Haz lo que te sea necesario Para que tú sanes Sácalo Y busquen quién te acompañe De verdad Y si no Nos agarramos de la mano Ay nos agarramos de la mano Todos juntos Somos un chingo Somos un chingo Entonces Ya no te calles No estás sola Y sé una buena amiga Sé una buena mamá Sé una buena Compañera de vida Estamos Sé un buen hombre Sé un buen hijo Sé un buen primo Sé un buen Ser humano Quita el género Sé un buen ser humano Te juro no es difícil Es A veces Cuesta trabajo Pero no hay No hay nada Como ser un gran ser humano Araceli Villaseñor Hablando de buenos seres humanos No mames 50 membresías Bebé hermoso O sea que el próximo Pregúntame en YouTube Va a estar con chingo gente Ok Todos en este plano Estamos todos en el mismo cagadero Vamos a acompañarnos Desde el cariño A ver Voy a tomar lo que dice ella Estamos todas y todos En el mismo cagadero Nadie requiere más caca Te lo juro Agarras tus cacas Y las avientas en el excusado No las avientes al mundo Nadie las quiere Hay demasiada No metas más mierda en el mundo Ya hay demasiada Y es lo único que a mí me hubiese gustado Creo que No necesito que me digan Ay pobrecita Ay esto No güey O sea ya esto está la verga Ay no 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 Ya quiero que me digan Vamos a estar juntos güey Vamos a salir de esto Vamos a A terapia Vamos a esto Vamos al otro Pero ya deja de minimizar A la víctima A ser la chiquita No chiquita Muchas gracias Pato Fíjate la víctima No tiene nada de chiquita La víctima tiene mucho más cabrón Muchas más capacidades Que tú Porque la víctima sobrevivió Y muchas veces tú Y no estoy hablando de mi sala Madre en Salamokios No Pero muchas veces las personas Que se burlan de este tipo de cosas Se burlan Porque les da un cagazo Sus anitos se les cierran tanto Que parecen Barbies Así se les cierra por completo el hoyo A ese nivel A ese nivel O Ken Porque también tenemos hombres Muy sencillo Si algo así Genera para ti una burla Es porque no tienes la capacidad De soportar algo tan cabrón Entonces te burlas Porque eres un cobarde Grande Es poderosa Porque salió Porque no se ha querido ir Yo me intenté muchísimas veces Y aquí seguimos Entonces Uy Yo Odette Si en algún momento ves esto Te ofrezco mi espacio Para denunciar públicamente A estas personas Por su nombre y apellido Y aquí nos encargamos Desde la parte legal Tú no te preocupes Acompaño desde el cariño Creo que eso es Es lo más Si muchas veces No sabemos qué hacer Y más porque no hay palabras De las personas Que no lo hemos vivido Y otro pues decir Te entiendo O ahí va a pasar Porque ni siquiera sabes Si tampoco digan va a pasar Porque luego no pasa No digan Échale ganas Porque Es lo único que hacen Échale ganas A veces lo único que Yo lo único que les digo es Lo único que tienen que decir Y háganme caso en esto Lo único Lo único que vas a decir es Qué necesitas Y lo que esa persona necesite Tú lo das Si no lo puedes dar Consigues quien lo pueda dar Es lo único Cállate Tú no sabes No me entiendes No sabes si va a pasar o no Creo que lo único que te puedo decir Y le puedo decir a las personas Que han pasado por ello Es lo que tú dices No estás sola Te creo Te creo Sin siquiera una Nada, nada, nada No necesito nada Por el simple hecho de que me lo digas Te creo genuinamente Y Si necesitas algo de mí Aquí voy a estar Mi voz es tu voz Mis manos son tus manos A quien tengamos que cerrar A quien tengamos que De verdad Y es eso O sea es eso Porque No puede ser posible Que tantas personas Especialmente mujeres Les pase todos los días Niñas Adultas En pijama En pañal Es que ni siquiera Importa la ropa Ni siquiera importa Cómo vayas vestida Cómo vayas vestido El abuso Hacia las niñas y niños Es Impactante Y las historias Y las historias Que yo he escuchado Mis amores De verdad Ni las cuento Porque no quiero Que nadie Se salga del chat Pero Las historias Que yo he escuchado Son dignas de Acabar con la humanidad En vestido En la calle De día En la escuela El papá El primo O sea no puede ser posible Que de todas maneras A todo mundo le pase Y nadie diga nada Y cuando lo dices No te creen O no pasa nada Eso es horrible Eso se llama México mágico Donde la justicia Está gobernada Por nadie Donde a menos Que tengas un montón De dinero O que seas una persona De la maña No hay justicia ¿No? Más feo Porque A mí me pasó Cuando tenía nueve Diez años Entonces Yo lo único Mi único error Fue ir a ver Caricaturas al corte De mi mamá Y mi único error Fue quererme bañar En mi casa Su único error Fue haber nacido mujer ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo le explicas eso A un niño o a una niña? Que tu único error Fue haber nacido niña Y a veces niño Castración 100% castración Y mi único error Fue querer manejar Mi único error Fue Tenerle confianza Y aprecio A una persona Que no debía Que supone Que era la pareja Mi mamá Que supone Que era el que Nos iba a proteger Entonces Que ahí no estoy De acuerdo Quien se supone Que debía proteger Es mamá Pero la mamá Estaba Con tanto alcohol Encima de ella Que no tenía La capacidad De defender Entonces Nunca Si tienes hijos O hijas Nunca te pongas En la posición De no poder Defender a tus hijos Tanto físicamente O sea Ten un cuerpo Físicamente sano Para poder defender A tus hijos e hijas Sobre todo Hombres Pónganse En ejercicio Huevones Y Nunca ponerte Hasta el culo Que ni siquiera Puedas ser consciente De lo que vas a hacer En cuanto tienes hijos O hijas En ese momento Te conviertes En el héroe En la heroína Más te vale Alcanzar ese lugar Aquí ya no hay justificación Y nunca va a haber Nunca se va a hacer Nunca se va a justificar Un abuso De ningún tipo De ningún tipo Entonces Dejen de ponerle Trabas a las víctimas Pero eso significaría Que entonces Le vas a empezar A castigar A los perpetradores Y Lo que menos Quiere este país Porque además Tiene un montón De políticos Que son gasofílicos ¿No? Y algunos Sacerdotes Este Lo que menos quiere Es que empiecen a joder A los mismos De las élites Política ¿Verdad? La casta Como decía Miley La casta En este país Es la que hace Las leyes La casta Es la que protege A los delincuentes Incluso a los de la maña Porque la misma maña Es quien pone la casta Y bueno Dejen de minimizarlas Dejen de hacerlas Sentir solas Porque de por sí Es un proceso Completamente destructivo Nunca se nos va a quitar Vamos a vivir Con eso toda la vida Nada más Que no sea más difícil El camino No decidimos esto Créeme que La Ángela De nueve años Nunca hubiera querido esto Yo sí o quería Que ella tuviera Una vida feliz Por eso la Ángela De ahorita Que tiene que Como veintinueve Tiene que darle La mejor vida posible A Ángela Para que cuando tenga Cuarenta Cincuenta Seventa Ochenta años Diga Oh Sí me di la mejor vida Después de estar con Fredo Yo quería que él funcionara Generalmente Quería una familia Yo no podía más O sea ¿Qué hago? Me tuve que salir Chica de la casa Entonces ¿Qué? Creas la tuya La tuya propia de ti Ya no había No hubo más No hubo una denuncia No hubo un Lo peor todo es que todavía Después de lo que pasó A un Al ningún familiar Me ha dicho ¿Y cómo te sentiste al respecto? Fue en cuanto me salí de mi casa Ponte a trabajar A ser responsable de ti No fue como ¿Cómo te hizo sentir Lo que te hizo este cabrón? No, no pregunte ¿Cómo te hizo sentir Lo que te hizo este cabrón? Es ¿Qué necesitas que hagamos? Porque tenemos aquí Navajas que podemos usar Tú tranquila Y una buena excusa Siempre tenemos ¿Cómo te sientes? Y luego En este país no pasa nada Entonces Hagas lo que hagas No va a pasar nada Pero bueno La violencia nunca termina Con la violencia Eso es una realidad Dice mi querida Fer Ella se ve fuerte Yo sé de una historia similar De mi familia Pues desgracia Su historia no terminó bien Ella ya no está acá Ya la extraño mucho Un chiquilla hermosa Ay A veces Salirse del chat Es la manera Donde encuentran la paz Si es que existe Eso de la paz Yo soy más bien De la idea De pelear Pelear hasta el último día De tu vida Intenté suicidarme Varias veces Y eres cobarde O sea Pues no es cobarde Es que si nadie te cree Y nadie te escucha Literalmente Pues cuál sería La diferencia Entre estar vivo O no Se han dado cuenta De la hipocresía De los seres humanos Que perfectamente Permitimos que alguien Coma hasta la muerte Fume hasta la muerte Tome hasta la muerte Y ahí no decimos nada Pero si quieren Terminar rápido Con su vida Ah entonces sí Hay que decir algo Porque por qué Te quieres adelantar Tienes que hacerlo Lento y doloroso Si no No funciona Y aunque yo no estoy De acuerdo Con servicio del chat Porque se me hacen Unas herramientas más Es como Hacer algo Muy permanente Para algo que posiblemente Tenga solución Entiendo a las personas Que lo hacen Y aunque no estoy De acuerdo Porque creo que siempre Se puede dar Un poquito más No las culpo No las culpo Eres cobarde ¿Por qué te quieres ir? Porque que no puedes Y era así como Me sentía tan sola Porque por más Que yo intentara Vivir con esto Y decía Uy pues por qué ¿Por qué no puedo? Si mi mamá pudo Porque mi abuela pudo Porque mi hermana pudo Porque mi amiga pudo Porque yo no puedo Entonces De por sí era difícil Dejen de ser La vida aún más difícil Y escuchen Yo creo que probablemente Si me hubiesen dicho Alguna persona Rándome ¿Cómo te hizo sentir? Desahogar de cierta forma Hasta ahorita Hasta mis 23 24 años Ay le di mucha más edad Te pido una disculpa Mi amor Soy malísimo Para las edades Está muy chiquita Todavía tienes oportunidad De sanar ese cerebro Mi amor Tu cerebro todavía Tiene bastantes Nuevas conexiones Que hacer Yo vuelvo a proponerlo O sea A mí me encantaría Apoyarte Pero tienes que Darme la oportunidad He estado intentando Hablar de ese tema Ha sido Ha sido Abrir este lugar Donde salen cosas Salen cosas Que ni me acuerdo Y van a salir saliendo Un chingo de cosas Porque por desgracia Tu mamá Al ser alcohólica Genera en ti Un síndrome Que se llama El síndrome del hijo Adulto De un alcohólico Y es bastante grave Ese síndrome Y se tiene que trabajar Con personas expertas Porque no cualquiera Conoce el síndrome Pero bueno Esto es lo que tengo que decir O sea Tengo el olor de él En mi nariz Te digo No me puedo bañar Tengo muchos temas Aún con él Que hasta ahorita Los estoy tratando Ya no me quiero Desuscribir de la vida Gracias a Dios No sé si fue La droga o legal Pero pues Aquí andamos Pero Creo que hubiese sido Me hubiese gustado Uno no vivirlo Pero como lo viví Hubiera sentido Un poco más de alivio Pero podemos resignificarlo Esa es una realidad Y la razón por la que Yo no le mando un mensaje A Odette Es muy sencillo Es Ningún terapeuta Puede llegar Y dar terapia A una persona Eso es violencia Es Te ofrezco la ayuda Si la quieres tomar Vente para acá Saber que alguien Estaba apoyando Que no era una carga Porque fue uno Ahora fue como ¿Dónde se va a quedar? ¿Ahora qué va a hacer? Creo que el miedo Más grande de mi familia En ese entonces Era que yo Me quedara embarazada De un güey Era así como de Pues es que ya esta Se le va a hacer fácil Entonces Cuidado Me va a quedar embarazada Pero nunca fue O sea Pero les molesta Que vaya a quedar embarazada Porque para ellos Es como de Ay vamos a tener Que hacernos cargo Qué difícil No mames Qué horrible En vez de pensar Está en la calle Por tu culpa Eres un pedazo De mierda Como madre Fracasaste Como madre De verdad Tendrías que hacer Un cambio brutal O salirte del chat Porque simplemente Lo estás haciendo Muy lento Y muy doloroso Para todo mundo Como novio de la madre Ojalá nunca te encontremos De verdad Sonríen a la vida Que no te encontremos Porque Aquí hacemos Castaciones gratis Así como cuando Pasan con los Estos de Esterilización Hacemos lo mismo En este canal Cómo Cómo te sientes En qué te podemos ayudar Yo quería seguir estudiando Puedo seguir estudiando Ahorita ya estoy dedicado A otra cosa Pero fue como Hubiera Verme otras alternativas Yo me salí a mi casa Como los 15 14 años Entonces Fue todo muy confuso Hasta ahorita Siento poca claridad Poca claridad Y No estás sola Y creo que Eras el vivo ejemplo De que sí se sale Sí Es el vivo ejemplo De que a pesar De todo el dolor Y el daño Los seres humanos Somos muy fuertes Ella no ha salido Fredo Ella no ha salido Y eso es muy importante Que se entienda Ella sigue siendo víctima Ella sigue estando atrapada Y eso es donde Podemos apoyar Expertos Tiene su terapeuta Que trabaje con su terapeuta Pero no está afuera No hay que asumir Como de Ah pues ya salió No No ha salido Que sí puede salir adelante Que sí puede ser feliz Que sí puedes encontrar el amor Que sí te puedes dedicar A lo que te gusta Que sí puedes volver a sonreír Que sí puedes hacer pendejadas En los lives Como yo he visto Y eso está bonito güey Que como empezaste Este capítulo diciendo Esto que voy a contar No me define Y no soy eso Es una parte de mí Muy oscura y fuerte Y que sí llevo arrastrando Y que sigo trabajando en ella Pero es una parte Es un cuadrito De este gigante rompecabezas Que soy Lleno de muchas cosas Y creo que ese es el mensaje Importante que podemos dar Como todo lo que ya mencionaste De alzar la voz No tengan miedo No están solas De verdad Acérquense Yo lo he platicado En varios capítulos Y sí lo he mencionado ¿Existe una línea de ayuda gratuita Que se llama línea morada Para todo Sí Existen Pero no se da basto Mejor exíjanle Ahora que van a Tenemos la capacidad De votar Exíjanle a candidatos Y candidatas Que se pongan Las perras pilas Y que las mujeres Ya no se van a quedar calladas Y que están exigiendo justicia Y si no hay justicia Un día va a haber venganza Y créanme Lo que menos quieres En este mundo Es que las mujeres Tengan venganzas Porque Si algo es un experto A las mujeres Es en destruir A una sociedad Y no lo digo Desde la visión Como machista Lo digo porque El hombre tiene La fuerza física La mujer tiene La fuerza social Y esto es Biología Hay que tener Mucho cuidado Hoy las mujeres Siguen siendo Hasta en sus marchas Empáticas El día que dejen de hacerlo Ese día Preocupémonos Mujeres Servicio 24 horas Completamente gratis 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 Puede ser por Whatsapp Y por llamada Les voy a poner aquí el número Ojalá nunca lo tengan que utilizar Déjame buscar Que también yo quiero ponérselos Aquí está No No lo puso ¿Dónde está? Pero aquí lo voy a poner Porque yo sé que es la realidad De muchas personas Un mensaje Oye, me está pasando esto Oye, ellos te van a guiar Profesionalmente Aparte, la ayuda es brindada Por psicólogos especialistas En violencia de género Completamente gratis Línea Morada se llama Entonces Esa línea Morada Está casi en todo Hispanoamérica No sé dónde está Digo, pues no Qué pendejada, ¿no? Línea Línea Morada México Mejor se las pongo yo Me puso línea Morada El metro Qué pendejada Aquí está Si eres mujer Y es del Dr. Simi Órale Se los quiero poner en el chat Se los voy a poner una vez Para que también lo tengan 800 911 32 32 Está bien bonito Mira para los que luego se quejan del Dr. Simi Lo voy a poner como pin Para que quede ya puesto Y aquí está Un profesional te puede orientar Completamente gratis Porque como tú dices Es un camino muy solitario Muchas veces también las personas no están preparadas Acerca a tu amiga Oye, me pasó esto y nada más la puedes avanzar Porque no estás preparado No sabemos Entonces Busca esta ayuda profesional Que te guíen qué hacer Que te ayuden A salirte de ese lugar En donde la estás pasando mal De verdad Alza la voz Creo que es el primer paso Para sanar Para llamarle lo que es Para empezar a A Alejarte de esa realidad Que es la que En la que estás viviendo Yo también quiero darle un Fuerte Y merecido Agradecimiento a Fredo Porque nunca había nadie Manejar un tema tan bonito como él Y tengo muchos años haciendo esto Y que Sabes que no estás sola Que estamos aquí Y que Si puedes mejorar Si puedes sanar Si puedes volver a sonreír Si puedes volver a creer en el amor Porque eso no te puede definir Tienes que aprender de ello No porque haya sido tu lección No porque sea tu error Pero porque ya lo viviste Claro Ya no puedes cambiar el tiempo Pero si puedes hacer Que no se vuelva a repetir Y si Tú como Alza la voz Créeme que Vas a ayudar a que menos Una persona No lo viva Exacto Es lo que me da mucha como Mira y eso es donde Por eso me gusta estar Como replicar La onda y el efecto Que tiene Fredo Porque mientras más personas Hagamos esto Mientras más personas Hablemos de los temas Mientras más ayudemos A que estos mensajes Lleguen más fuerte A más personas Menos víctimas va a haber Porque va a haber gente Más capaz de defender Te lo juro que lo sé O terminas diciendo Se acabó Pendeja No Ya no voy a ser esta persona O te aprendes a defender Y eso también No le va a gustar A los agresores Yo sé que Te digo Sé que saliendo del podcast Mira Bar de Troya Desheredada va a estar Eso sí No te preocupes mi amor No requieres la herencia De mierda y popó Que es tu familia Entonces te vas a salvar Pero Esto es más allá Esto es más allá Que mi familia Esto es más allá Además tu madre Nunca fue una madre Entonces no te van a desheredar Personas que valgan la pena Ya De cualquier cosa Esto es más allá De todo Si esto puede funcionar Si esto ayuda De una u otra forma Que alguien no se sienta solo Yo ya mira Yo no necesito Ni terrenos No necesito No wey ya me vale vergas Allá Con que alguien por lo menos Haya Como ver terrenos Si no tengan Ni no deben caerse Muertos por Dios Llegado de la información A esa persona correcta Yo no tengo ningún tema Créeme que lo más difícil Después de esto Es aprender a aceptar Las cosas bonitas de la vida O sea yo lloraba Porque decía Pero porque está pasando Esto tan bonito No entiendo No entiendo ¿Por qué siento Tanta felicidad Y sentías culpa Por sentir felicidad Entonces Eso es un efecto De ser una víctima Es esta necesidad De ya no merecer Absolutamente nada Y si por alguna razón Está pasándote esto Lo que sea Te vas al curso Este que dice Toma el control De tu ansiedad Este curso Y el webinar Es 100% gratuito Para controlar tu ansiedad Porque eso es parte Justamente Del síndrome del impostor El sentir que no mereces El curso Digo si tomas El curso completo Trabajamos esa área Si no tomas el curso Solo con el webinar Te lo juro Que tienes herramientas Karina dice Fui a la Ciudad de México Y lo vi De lejitos Pero me dio pena Acercarme A interrumpir su momento Con su esposa Abrazos Ay No mamen A menos que me hayas Encontrado entrando Al motel Me puedes saludar Por Dios Mi esposa ama Estar con ustedes también Dice doctor Hago una línea de apoyo Y nos contrata a nosotras Ay chiquilla hermosa Estoy a nada A nada de sacar Un No es una app Es Una página web Con psicoterapeutas Autorizados por mi O sea Personas que yo confío Que van a ser Honestos Éticos Absolutamente Todo lo necesario Entonces Espérenla pronto Es el centro De orientación psicológica Que junto con mi universidad La universidad gestal Te estamos dando Asesorías Desde cualquier precio ¿No? O sea Vamos a tener gente De verdad Capacitada Solamente Nos hemos tardado En la parte tecnológica Pero ahí vamos Entonces Si eres psicoterapeuta Psicoterapeuta Tienes que ser psicoterapeuta O tienes una especialidad Para ser psicoterapeuta Por favor Me mandas un correo A mi Aquí AdrianaSalava.com Así te metes a mi página Déjame quitar esta Te metes aquí a mi página Y donde dice Contacto Le das a Eh ¿Dónde está? No 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 Si eres psicoterapeuta Te vas a mi Instagram Y mandas un mensaje Si eres psicoterapeuta Quiero apoyar Y te Tengo que entrevistarte Pero si pasas el examen Bienvenido Bienvenido Permítete vivir cosas bonitas No es Esta mancha Yo sé que nunca se va a quitar Por más que te Si se quita Te prometo que se quita No se quita al 100% Pero se quita Por más que vas a terapia No se quita Aprendes a vivir con ella Pero acepta también las cosas bonitas Porque mereces Porque mereces ser feliz Mereces vivir esta Este plano De la mejor forma Permítetelo Permítete sanar Permítete soltar Que es lo más hermoso Que lo que te pasó En su tiempo No manche tu presente Lamentablemente Después de lo que pasa Si eres víctima Como que No estás al 100% Entonces Hay muchos temas Ahí en tu vida social Que se van desmoronando Por temas que tú no has trabajado Y ese es el problema Que no puedes construir Una vida bonita Si la base de tu vida Está completamente destruida Mi trabajo Como psicoterapeuta Y el trabajo De muchas y muchos Es ponerle cemento A todos Hoyos Y estructuras Que se quedaron destruidas Por culpa de gente Mierda Pero que puede sanar Pero después de eso Después de trabajarlo Van a venir cosas Bien chingonas Vienen cosas preciosas Viene gente muy bonita Vienen emociones Que probablemente No llegaste a sentir En su tiempo Y créeme que ahorita En este momento Yo me siento plena Felizmente Haciendo lo que me gusta Rueda de gente que amo Y aún así Se siente culpable Se le quiebra la voz Diciendo esto Porque aún así Ella aún tiene El síndrome del impostor Teniendo muchos perritos Teniendo una comunidad preciosa Y lo mejor Es que no me siento otra vez Como en esta caja Que gritas ¿Cómo puedo gritar Y puedo hacer lo que yo quiera? Qué bonito es que La comunidad de Fredo La comunidad de Las Nuevas Y nuestra comunidad Se estén uniendo ¿No? O sea yo siento Que cada vez vamos a ser Más y más y más Y vamos a terminar Siendo una comunidad Tan fuerte Llena de luz Que todas esas mierdas De podcast Van a terminar por desaparecer Entonces Me siento libre Me siento tranquila Y quiero que tú también lo hagas Quiero que tú también sientas Quiero que tú también Vivas esta cosa bonita Que es la vida Y no es nada más eso Te lo sigo De verdad Nuevamente Creo que ya te voy a hablar Con esto Pero disculpame Yo no sabía que era tan fuerte Por intenciarlo Porque de verdad no sabía Y repito Yo generalmente No me sé la mayoría de las cosas Cuando me etiquetan los tíos Ni los veo Porque no quiero espoilarme Que mi reacción sea genuina Entonces yo no sabía Nunca fue mi intención presionada Y aún así El hecho de que no sabía Fredo Lo manejaste Como ningún profesional Que yo conozco Creo que igual Tampoco fue como Ven perra No Fue como que Ven aquí tienes espacio Cuando quieras venir Eres bienvenida Sí fue muy lindo O sea al principio Me dijo Cuando estés lista chica Y yo Sí Nunca voy a estar lista Y yo Bloqueado Y después de eso Me volví a hablar Pero yo había pasado esto Y dije Fritos No, 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 nada Entonces es mi momento Voy a hablarlo Se necesita hablar Entonces Y de verdad Nunca te esperes Nunca te esperes A que te inviten Si es necesario para ti Háblalo Públicalo Súbelo Nunca sabes a quién vas a ayudar Nunca sabes quién está a escucharlo Y nunca sabes quién quiere ayudarte Entonces nunca te quedes callada No te esperes a que sea mi podcast O el de Fredo O el de quien sea Si es necesario para ti Públicalo Grítalo Dilo todos los días Que te vuelvas molesta O molesto Hasta que esa persona O se largue de tu vida O se haga justicia Lo bueno es que regresó Y dije No me voy a volver a hablar Porque lo vestí Y yo de Uy No, ¿y dónde te vi? En los TikTok En los TikTok Y yo No, es que yo entiendo Mira, yo entiendo Y varias personas Que han grabado aquí No me dejarán mentir Que pues así pasa Hay veces que no estás listo Y obviamente Y además la víctima Va a hablar Cuando esté lista No cuando tú quieras Ya no es cualquier cosa El venir Ya no es cualquier cosa El ay, voy a lo cuento Y a ver qué pasa Hay muchos detrás Entonces yo entiendo Que a la primera Te puedes shockear Y ya después Oye, ¿cómo lo pensaste? Aquí estoy, te recuerdo Que voy a tener Porque yo grabo en varias fechas En donde hoy El próximo me doy, ¿no? Ok, bueno, en dos meses voy Tú vete checando Vete cuando estés listo Creo que es lo importante Gracias, de verdad Muchas, muchas gracias Por alzar la voz Este programa Se convirtió En Esa plataforma Que a muchos Nos hubiera gustado ver Cuando estábamos pasando por algo Claro Así es Y es algo que le admiro mucho a Fredo Que no era lo que él quería Y terminó siendo Un Pues Un faro de luz En la oscuridad De mucha gente Por eso amo reaccionar a él De verdad por eso amo reaccionar Porque su luz Yo nada más pongo un espejo Para ser la más grande O sea, a mí Cuando viene de cuentas Historias que se identifican Con la mía Digo, no mames O sea, si Fredo De dieciocho años Hubiera visto este capítulo Puta No mames O sea, quizá no hubiera hecho El super cambio del mundo Pero yo mismo Me hubiera estado consciente De que no estaba Que no estaba solo, ¿no? Y por eso es tan importante Que tú también compartas Que tú también hables De esos temas En casa En la oficina En el mercado A donde vayas Habla de estos temas Comparte No te quedes con la información Suéltala Comparte No sabes lo importante que es Que más gente sepa Que no están solas Solo no era lo único Y no estaba bien Y ahí hubiera empezado En lugar de Cinco años después Diez años después Por eso es tan importante Que alcemos la voz Que contemos nuestros testimonios Somos dueños de nuestra propia historia No importa si pasó hace un año No pasó hace cinco años Hace cincuenta años Que las abuelitas Sigan contando las cosas Porque es su historia Si no eres tu dueño De tu historia Entonces la puedes contar Todos los días La puedes contar Las veces que sea Siempre y cuando Sea para dar testimonio Para que apoyes a alguien Obviamente es difícil Pero créeme que vas a ayudar muchísimo Y te voy a decir Lo que me dicen Todas mis invitadas Después del podcast De que wow Todas las personas No solo mujeres Pero en especial mujeres Que me escriben Diciendo que mi capítulo Les ayudó Que gracias Sí Por eso siempre le he dicho Y se lo digo a Fredo No es No hagas caso a los haters amigo Deja de estar Dándole atención A los copos de nieve Se derriten muy rápido Hazle caso solamente A la gente hermosa Que tienes Y los haters los bloqueas Porque es más divertido Entonces se pudieron Alzar la voz Que pudieron como Sultar a su agresor Entonces Muchas gracias por ser Esa voz que muchas Quisieran tener Para alzar Su historia Aquí me tienen hijas Aquí miren Yo me encargo Hija de la funa Ya no te preocupes No y de verdad Pueden con nosotros Creo que hemos hecho Una comunidad Varias invitadas Me dicen Ay es que tengo miedo Y como lo van a tomar Creo que se ha hecho Una comunidad súper bonita Obviamente En todos lados De repente Una churpia Que dices tú Bueno Pobrecitas La verdad Creo que está padre Que ahora Se invirtieron los papeles Y antes Eran bien poquitos Los comentarios buenos En la vida Si ahora lo hermoso es Yo lo diría Ahora lo hermoso es Que los delincuentes Los agresores Los acosadores Empiezan a tener miedo Porque antes eran las víctimas Las que tienen miedo ¿Qué crees? Hacemos personas Muy fuertes Muy cabrones Que queremos Que tú tengas miedo No que la víctima Tenga miedo Alguien contaba algo fuerte Y todos Y había uno Y te escucho Y ahora es al revés Y se ve ridículo Cuando ya eres una persona mierda Y que criticas a una persona Que la está pasando mal O que la pasó mal Entonces sí Me encanta Cuando ponen algún comentario negativo Las mismas personas Que consumen el podcast Ponen Ay qué mierda Ay qué asco Sí Y escriban Neurona anal Así le escriben Ay eres una neurona anal Nadie debería hacerte caso Porque nada más te tiras pedos Pin Destruyan con la palabra Neurona anal De checar Cómo estás en tu casa Claro Alguien vino a contarte algo tan personal Y te enfocaste en cómo se le veía el tenis Exacto Yo una de las razones Por las que no quería venir Uno Pues temas familiares No me sentía tan a gusto Y otro Siento ahorita Tanto pavor De darle estas armas Porque son armas Abrirte y ser vulnerable Sé que no es nada fácil Este Porque si hay gente bien fea Pero fíjate que todo lo contrario Hoy como sabes que eres vulnerable Hoy como ya dijiste Lo peor que te pudo haber pasado ¿Quién te va a poder lastimar? Si ya abriste tu corazón Es como de aquí está mi corazón Soy tan chingona Que aquí está Hazme algo Pues es que Fuiste la abusada Dime algo que no sepa Pendejo Y claro Es como Güey Abre un poco tu mente Sé más empático Es que si abre su mente Se les cae el cerebro Pobrecitos No tienen cerebro Y si no sientes empatía Ve con el pinche doctor Porque la neta Eso no está bien No está normal Entonces ve y chécate Vete a terapia No sé Una droguita legal Algo hija Porque eso no está bien O sea Querer todavía hacer sentir Aún peor a la persona Después de abrirse Es porque es gente Que se siente tan mal Que tu caso Se les hace poco Por eso es violenta Porque es gente Que ya tiene el cerebro Tan podrido Que necesitan un abrazo Fuerte fuerte En el cuello De esos que se duermen Y dices Se quedó dormido Qué bonito Te ves tan bonito Dormido Cuando te abrazan fuerte En esta cierta parte De su vida Se me hace muy bajo Entonces ese es mi miedo Todavía hermano Porque en algún punto Siento que Aquí estoy yo Para entrar en los ciberputas Aquí le damos No así aquí le damos No y hoy me gusta el desmadre Entonces mira Les traigo mucha energía Así que No se metan Y vuelvo a repetirlo Gente No se metan A los cibermadrazos Ignoren al hater Lo peor Que le puede ser un hater Es ignorarlo Lo peor Porque de por sí No son nada Son trolls Viviendo debajo De una casa Sumidos en la miseria Cuando no les haces caso Se dan cuenta Que no existen Los ayudas Al no hacerles caso Súper importante O sea Yo de repente Me quedo en shock Cuando subo algún capítulo Y ahí alguien comenta Este me aburrió Ah mira Uy discúlpame O sea yo digo ¿Qué quieres que me invitaran? Le hicieran tal tal y tal Para que estuviera entretenido Discúlpame Nada más me encanta Te aburrió Pero estás aquí escribiendo Ay Popecito Quiere atención de Popo Vaya ese chinga A su madre A la chinga Porque nada más Le dieron una cachetada A la otra Pues busco a otra Que le escupan Y así Te lo humillen Por todo el plaza No güey Es que tienes que entender Que hay historias De todas Todas son válidas Y a cada quien le llega A alguien que no haya Pasado por lo mismo Que tú quizá no le va a llegar Pero A todos somos empáticos Es que en mi cabeza No cabe como alguien no entiende O sea Yo sí entiendo Por qué no entienden Eso es lo que pasa Cuando estudias tantos años Psicología Digo eso Y luego entro a TikTok Y digo Ah mira A este le hace falta Materia gris Mira Interesante Pero pues Es que tienen materia Fecal Por eso son conocidos Como los neuronas anales Porque en vez de materia gris Tienen materia fecal Lo bueno es que como dices Hay gente Que ahora es Ya no le da miedo Porque antes era Ay qué huevo Voy a meterme a pelear No güey Sí peleen Para que esa gente también Entienda un poco Y sea Ahora sí que empático Porque no es nada fácil La vida no es nada fácil Y no es color de rosa Antes era de que Ay por qué lloras No los vas a entender Porque son tan pendejos Que literalmente Le dan vueltas A su propia lógica Y creen que son inteligentes Y son los peores Los que creen que saben Son los peores ¿Por qué este? ¿Por qué sientes? Porque soy humano Entonces como que Deshumanizan mucho Entonces Todos estamos aquí Nos toca ser empáticos Nos toca apoyar Entonces No seamos la razón Por la que a alguien La pasa mal Exacto Exacto Válido que No sé si lo que todo Tiene que gustar Te cagó Te cagó el capítulo Skip Claro Es que además Perdón Pero quién es tan estúpido Que si algo no te está gustando Lo sigues viendo O sea Neta Bueno entiendo que tienes Materia fecal en la cabeza Para no poder cambiar el control O para no poner el click Del mouse O tochonear Los celulares están diseñados Para estúpidos Ni siquiera puedes usar un celular Neta me das mucha tristeza En general Te cagó el tick tock Te cagó que lloró poquito Te cagó que lloró mucho Te cagó que no te abresa su tick tock Su rilo Que sea Que ganas Pero no me gustó Me vale verga Es que es tan fácil No te gustó Me vale verga Que güey Que Ay La gente piensa que voy a poner Permítame Oye Voy a bajar el capítulo Es que a Marianita 4321 Se le hizo aburrido Bueno Y dile a la invitada Que a la otra le che ganas Que se prometa una noción más tóxica Para que te detenga más Claro Claro Sí Como güey Sabéis a la verga Pero naturalmente Es una comunidad súper bonita La mayoría de los comentarios Estoy totalmente de acuerdo con Fredo Mis amores Espero que se hayan pasado increíble Nos vemos mañana A las 7 de la noche Como siempre Para poder Pasarla muy bien Con el chisme educativo Y una de las comunidades Más hermosas del mundo Nos vemos mañana